Oye, pero bueno, así es la vida. Oye, hay que apagar la luz. Se ve bien, sí, pero se ve como apagadito. ¿Qué se ve apagado? Tusca. Ah, misca. Tucson. Dickinson. Como tu papá. ¿Cómo se escribe Dickinson, Emma? Hola, Isidora. Hola, Isi. Hola, Valeria. Hola, Silvia. Hola, Rodrigo. Ay, se ponía a hablar como Shakira. ¿Cómo están, babies? Oye, quise hacer este live porque dije, los tengo súper votados, you know. Y como que no es justo para ustedes tampoco. O sea, no los tengo votados porque tienen su videíto día por medio, como prometimos. ¿Ok? ¿Hay más clases? ¿Qué? 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 Hola, Emma. ¿Me saludas? Emilia Méndez. Hola, Emilia Méndez. Hola, Consuelo. Hola. Oye, ¿cómo están? Justo estaba viendo un video tuyo. Nicole, gracias. Gracias por apoyar el canal. Oigan, me estoy sacando los bigotes. Decidí hacerlo con pinza porque, no sé, como que tengo la boca toda mancha. No olviden darle like. Sí, muchas gracias. Oigan, si escuchan al Seba divagando, you know. Está jugando. ¿Qué estáis jugando? Nada. Estoy viendo cómo juegan. Ah, ya. Bueno, va a jugar en algún momento. Así que él va a estar hablando por su cuenta y yo voy a estar hablando con ustedes. Hola, Emilia. ¿Me saludas? Hola, Emely Morales. Hola, Noemi. Siempre me confundo entre Naomi y Noemi. ¿Y de verdad me vas a jugar o no? Hola, Karime. ¿Cómo estás? Hoy, gracias por los likes. Siempre son bienvenidos, you know. Emma, la mejor, you know. Ay, gracias, Nidian. Saludos de Conce. Oye, ¿cómo están con el frío en Conce? Yo estoy muerta de frío acá. Están jugando LOL, pero no están jugando normal. Qué hermosa te ves. Hoy me veo súper roñosa, chiquillo. Yo soy Naomi. No, Noemi, Naomi. Me confundo. Emma, canta Shakira. Qué vergüenza. ¿Por qué hago esto? Rocío Ackerman. Thank you for the donation. Un saludo. Te mando muchos besitos, Rocío Ackerman. Bes chingeki no kyoin. Ah, ¿por qué Ackerman? Ay, no me escucha el Seba. Estoy hablando sola. Bueno, no sola, porque estoy hablando con ustedes. Emma, ¿pa' cuándo su house tour? Hoy, pero ya le hice house tour hace como dos años, po' chiquillo. Y la Cecilia está en su casa. ¿Qué? Se fue a vivir a ver, po'. Hola, Paola. Hola, Emita. Saludos. Chango Stylo. ¿Qué? Midian. Hermosa, Emita. Te amamos. La mejor youtuber. Ay, Tanju. Se va a dejar que ese lado es triple. Oigan, Emita. Tipo Raquel Castillo. Tipo, yo te imito entre 4.000 y 10.000 voces. ¿Cachai? Amor, ¿qué otra voz imito yo aparte de la de Shakira? ¿Qué? ¿Qué otra voz imito aparte de la de Shakira? Porque soy Raquel Castillo. Imito entre 3.000 y 8.000 voces. La había escuchado esa, ¿no? ¿Qué prefieres, pan con queso o queso con pan? Queso con pan, de todas maneras. No, no, no. Salud de punta arena. Hace frío. Bueno, me imagino que ya hace más frío que la chuchis. Ah, si no contaste, trabaja en Microplay. ¿Por qué grita? No entiendo. Hola, Carter Melly. ¿Cómo estás? Oigan, chiquillo. Nada, por decirles que son 228 personas y solo hay 94 likes. Los likes son gratis, chiquillos. Emma, ¿cuánto tiene la 1 y tiene 4 años? Ahora, en mayo, creo que cumple 4. Emma sube más videos reaccionando Luz María. Sí, lo que pasa es que trato de subir más o menos uno a la semana, uno cada dos semanas, porque hay muchas personas que les gusta como hay muchas, muchas que no les gusta. Entonces, tampoco puedo subir algo que no les guste, ¿cachai? La Bonnie tiene 4 años. Ah, ya. Soy nuevo. Saludos, María Elena. Saludos, María Elena. ¿Para cuándo videitos de Luz María? Yo creo que mañana voy a grabar uno. Una vez. Una vez con el... Con el Sevillan y el Jan. Jugamos Minecraft, puta, ¿cómo hace? ¿Nueve años atrás, güey? Diez, no, diez años. Once años atrás, güey, más o menos. Sí, po. Cuando el Minecraft fue en la 1.2.5. Me preguntaron de nante cómo me había ido, cómo me ha ido en la U, cómo me ha ido en Harvard. Nos metimos en Skype. Nada, po. Yo me ha ido en Skype como de 14 horas. Ah, ya. Vamos Minecraft 14 horas. La verdad es que me ha ido súper bien. Ya tengo un 7, tengo otro 7, tengo otro 7, tengo otro 7, otro 7 y un 6, 3. Ah, háganse, sapo. Ah, ya. Kioto, oye, muchas gracias por la donación. Muchas gracias, TKM, so fucking much. ¿Cómo ha ido mi día? La verdad es que mi día ha estado no flojo porque... Bueno, hoy día no hice nada a SEO. Primero que todo, no hice nada a SEO. Pero estuve la mayor parte del tiempo pasando materia al cuaderno que vieron en los videos anteriores. Ese cuaderno que hice como con tapa bonita y todo. Estuve pasando materia ahí porque tenía harta materia trazada. De hecho, llevábamos cinco semanas ya de materia. Y iban las semanas dos. Y fue como, tengo que pasar materia. Pero van a ver todo eso en un video. Pero sí, pues me ha ido súper bien. La verdad es que me ha ido súper bien. O sea, no tengo... La nota más baja que tengo es un 6, 3. Y fue porque me equivoqué en una sola cosa. Saludos desde Salamanca. ¡Ay, están las brujas! Oigan, lo que sí... El jueves tengo prueba de mi ramo de fotografía. Eso me da un poco de miedo porque... Bueno, o sea, el profe es seco. El profe es un fotógrafo muy larra. Está muy cool, está muy cool. Sabe caleta. O sea, bueno, es su trabajo. Él es fotógrafo. Pero es como sequísimo. Y la cosa es que tenemos como que tener nuestra cámara. Y él nos va a decir como ciertos parámetros. Onda, nos va a decir... Ya. Quiero que congelen la imagen en un día soleado. Con mucha nitidez y bla, bla, bla. Y nosotros tenemos que setear la cámara según lo que él nos pida. Y porque ya nos enseñó todo eso. Porque nos enseñó a setear la cámara de manera manual. Estoy súper bien. Pasa tips para estudiar, porfa. Oye, ¿qué sabéis qué? Yo no he estudiado nada. No he estudiado nada. No sé si es porque mi carrera es más práctica que materia. Pero... Onda... Amor. Ay, que me llegan mensajes como que me desconcentro, caleta. Ya la cosa es que la verdad es que ha sido pura práctica. Onda, tengo puros talleres. Onda, tengo un ramo que se llama taller de lenguaje digital. Y ahí vemos Illustrator. Hemos visto caleta de Illustrator y he aprendido caleta de cosas que no sabía. Yo sabía un poco de Illustrator por el tema de las agendas y todo eso. Pero... Pero ahora he aprendido mucho más, po. A ver, espéreme. Hola, Emma. Mándale un saludo a mi pareja Bárbara Soto Romero. Te ve todos los días y repite los videos. Yo también lo empecé a ver harto. Y saludos al Seba. Hugo Espinosa. Te mando un besito. A ti y a la Bárbara. ¿Cuánto llevo en la carrera? No, pues siempre es este año nomás. Emma, saludos desde Gilpue para la Martinita. Mi polola te sigue hace tres años. Un saludo para la Martina y para ti, Ignacio. ¿Cachai? Ya, pues entonces eso. La verdad es que no he estudiado nada todavía porque no lo he necesitado, siento yo. Pero onda, igual. Mañana quiero repasar con el tema de la cámara así como a setearla. Y setearla se le dice como a configurarla para poder sacar buenas fotos según el clima, según la luz, según lo que quieras hacer. Si quieres captar movimiento o quieres congelar una foto. La verdad es que me he llevado muchas sorpresas en la carrera porque es demasiado entretenido. Pero bueno, demasiado entretenido. Y ha sido novedoso, pero muy cool y estoy muy contenta. Hola, Paulina Muñoz. Saludos de Conce, Ítalo. Saludos. Emita, eres tan empeñosa y con tanta energía. Me encanta, te deseo el mayor éxito en todo lo que te propongas. Ay, Marjorie, muchas gracias. De verdad, te caeme so much. Así que eso, he estado muy entretenida en la carrera. La verdad es que voy solo lunes, martes y jueves porque los ramos que son como chaya, por decirlo así, o los ramos que no son de carrera los doy online. Como por ejemplo, tengo un ramo que se llama herramientas de la empleabilidad. Y ese lo hago desde la casa. Y tengo otro ramo que es como muy parecido al lenguaje, como de cuarto medio. Y ese también lo hago desde la casa. Y los otros cuatro ramos que tengo como... Tengo un ramo que se llama microvisibilidad. Tengo otro que se llama lenguaje digital. Tengo uno que se llama observación y diseño. Y el otro que es el de fotografía. Todos esos son prácticos. Y de verdad que son muy prácticos. Porque, onda, practicas todo lo que haces en el momento. Y de verdad es muy cool. Oigan, chiquillo. Cabe destacar que somos casi 300 personas y solo hay 187 likes. Ay, qué onda, amor. Hola, Emita. Saludos desde Copiapó. Hola, Elizabeth. Emma, ¿cuándo vuelven los capítulos de Cocinando con Emma? Ay, no sé. La verdad es que igual estoy media pillada de tiempo. No te voy a mentir. Grabar un Cocinando con Emma toma varias horas. Editar un Cocinando con Emma toma más horas aún. Entonces... No sé. Jennifer Mondaka, thank you for the donation. Arica presentiéndote antes de salir a rankear. Ay, qué loca. Qué bacán. Pásalo bien por mí. Yo estoy acostada y con chalequitos. Soy como una abuela. Y estoy toda roñosa, de verdad. Roñosísima. Hola, Emma. Saludos desde Curicó. Hola, Chofo, Nati, la dueña González. Un saludo, Sofía. Te mando un besito. Así que eso es Taupo. No les conté que volví a Patreon. Les conté. Antes... Ay, miren. Si no trago, voy a hablar el resto de la vida así. Y ahora sí. Ah. Antes en Patreon tenía tres secciones que se pagaban tres cantidades diferentes de dinero. Pero ahora lo voy a hacer con una sola. Como que quité las otras dos opciones y solo dejé como la más barata. Porque voy a subir videos reacciones que no puedo subir acá en YouTube. ¿Por qué? Les voy a decir al tiro. Así como para comunicarles y contarles. Porque resulta que... Bueno, YouTube no me deja monetizar los videos que son con copyright, evidentemente. O me los deja monetizar, pero otra persona se lleva el dinero. Y... Y pucha, ahora necesito todo. Ahora necesito todo. Porque tengo que pagar la U hasta septiembre. Y igual... Para mí al menos es harta plata. Entonces... Claro, tengo una beca que me cubre un poco menos de la mitad. Pero me empieza a correr desde octubre de este año. Por ende tengo que pagar todos los meses hasta octubre. Y igual es harta plata, según yo. Entonces, nada. Todo lo que pueda ser entrada de dinero me facilita la vida. Y por eso que voy a hacer también lo del Patreon. Y aparte que siempre he querido hacer videos, reacciones de cosas. Y YouTube no me lo permite, po. Una no me lo permite porque ya les dije que no puedo monetizarlo. Y otra porque me pueden tirar strike por el copyright. Y si me tiran strike por copyright me pueden cerrar el canal. Y el canal es mi fuente de trabajo. Katerin. Te voy... Saludo desde Coronel. Gracias, Katerin. Pero no hagas spam. ¿Ya? Porque si no te voy a tener que bloquear. Lo siento. Y... Pero no bloquear... No, pues no. No, así como callarte. Pero no es mala onda. ¿Ya? Eso, silenciar. Lo que pasa es que no... No dejas que... Vea los demás mensajes. Pues no dejas que vea los demás comentarios. ¿Qué chota la beca? ¿Qué corre de octubre? Mira, ¿sabes qué? No es tan chota. ¿Por qué? Yo tuve que repactar mis cuotas de la universidad. En 12 cuotas. ¿Ya? Porque si no era mucha plata. En vez de 10 cuotas, 12 cuotas mejor. Así que es de marzo a febrero. Entonces, la beca me cubre octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Me cubre 5 meses, que igual tampoco es menor. Igual es harta plata. Emma. El Cevita, ¿cuándo sacará su canal propio? Chale, Miguel. Lamentablemente, por ahora, el Sebastián está full trabajando con su papá en remodelación de interiores, de departamentos, de casa y todo eso. Entonces, no ha tenido tiempo realmente para poder hacerse su canal, ¿no es cierto, amor? Así que, no sé, pues, los días que tiene libre, generalmente, como que está conmigo o también se dedica a jugar, pues, si le gusta jugar o cualquier cosa, pues, si generalmente no va ni sábado ni domingo. Pero está todo el día en la pega, de lunes a viernes. Entonces, igual como que yo creo que va a esperar eso. ¿De qué sería el canal del Cevitax? De juegos, yo creo, ¿no es cierto? De jueguitos, porque él es seco jugando, chiquillos. O sea, ustedes no lo saben, pero él es seco. Belén Sofía. Hola, soy de Coquimbo, cuarta región. Te sigo hace tres años. Belén Tanju, Tanju, por seguirme. Fabiana Copier. Emita mejor un cocinando con Emma en vivo. Así no lo tienes que editar. Tienes mucha razón. Pero es que a mí me gusta, no me gusta, mira. Me gusta ser en vivo. Ya, ok. Sí me gusta, me gusta ser en vivo, me gusta conversar. Pero también me gusta como que haya un trabajo detrás del video. Como que siento que hacer mucho en vivo, en mi caso, como que no sé. No sé. Aparte que el tiempo, no tengo tanto tiempo ahora, porque tengo que ir de un lado para otro. Y no sé, siento que para mí es más efectivo editar el video, porque lo puedo editar claramente a cualquier hora. Sin embargo, no puedo hacer un en vivo a cualquier hora. ¿Cachayo, no? ¿No? No puedo hacer un en vivo a las 2 de la noche? Pues nadie lo vería. Entonces, como que no sé. Sandra Fierro. No puedo hacerlo en vivo a las 11 y 12. ¿Qué hora es? La 11 y 12. Ah, pero es que es sábado, por amor. Es sábado. Hace mucho frío. Sí, Caterina, hace frío. Olanca, Valpo presente. Éjale. Invítame Cachito. ¿Qué es lo que es Cachito? Qué rico. Suena como... Oye, ladroncito. Mándame saludos, Emma, con mi pololo Alexander. Carlos y Alexander. Les mando muchos besitos. ¿Cuándo volverán las bromas telefónicas con la Cecilia? La verdad no sé, porque la Cecilia también está como súper ocupada. Onda, está en el colegio, va al preuniversitario y está como igual... Este año se viene pesado para... Al menos para nosotros se viene pesadito. Porque... Lo bueno es que hay pega. Lo bueno es que hay pega y eso siempre hay que agradecerlo. Con pega me refiero a ustedes. A ustedes y a cualquier otra colaboración que pueda hacer. Para mí es la raja. La raja porque eso significa que voy a poder pagar arriendo, que voy a poder pagar la U, que voy a poder pagar deudas que de repente uno tiene. Porque tú, Cachito, uno es adulto endeudado. Entonces, nada. ¿Vendrás algún día a Los Ángeles? Espero con todo mi corazón poder ir a muchos lados. Pero lo encuentro medio difícil por ahora. Les dije lo mismo el año pasado porque estaba en pandemia. Ahora estamos en pandemia todavía. Pero ahora estoy estudiando, po. Un saludo a Jacinta. Le mando muchos besitos. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? Oigan, ¿le molesta si me fumo un cigarro? No lo voy a mostrar, sí, ya. Ustedes saben que fumo, po. Bueno, si hay niños acá, no lo vean. Ayer. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos meses en la U? Denise, te mando un besito. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia. He conocido gente súper buena honda. Mis compañeras, la verdad es que nos reímos caleta. He aprendido mucho a mirar las cosas de diferente perspectiva como las veía antes. ¿Qué cigarros fumas? Fumo Lucky Strike Click Frost. No los voy a mostrar porque encuentro como que no hay que ver con soy. Emmita mi pololo. Ay, no, cánceles. Emmita mi pololo me acaba de decir que el amor de su vida es su ex. ¿Qué? Deja ese gallo, entonces. Qué rabia. ¿Qué se creía? Mugriento. Hola, Emmitax. ¿Harías una colaboración con K-Youtuber? Saludos de Nogales. A mí me gustaría hacer colaboraciones con muchas personas, pero como les digo, el tiempo no apremia. Como que de verdad no tengo mucho tiempo. De hecho, ahora me iba a costar y literal me iba a poner a editar. Si tengo el PC acá, me iba a poner a editar. Pero dije, ¿y si me pongo a hacer un en vivo un rato? Porque hace rato que no hago en vivo. Entonces me puse a hacer un envío. Probablemente después de que termine el en vivo tal vez me ponga un rato a editar. Porque así soy. Pero eso, la verdad es que tiempo para nada tengo por ahora. Recién estoy como saliendo de la semana de pruebas o algo así. Oigan, les digo algo. Ustedes conocen a Claudio Michaux. Yo creo que se ha vuelto como uno de mis youtubers favoritos. Streamer más que youtuber. Streamer favorito. La cosa es que el otro día... Porque yo estoy suscrita a su Patreon. Ya. Estoy suscrita a su Patreon y me encanta. Y la cosa es que el otro día me metí a un stream de Twitch. Y... Y como que yo dije... Ay, tío Michaux, te amo. Ay, no, no, le dije eso. Pero fue como así, una cosa así. Y como que varios de los seguidores de Michaux también eran babies, po. Y empezaron... Hola, Emma, la Emma, qué bacán. Harías una colaboración con Emma Emiliana. Y yo así como... No, qué vergüenza. Y él dijo así como... Pucha, yo nunca hago colaboraciones con nadie. La verdad es que no me tinca mucho. Pero no es malabón de la cuestión. Y yo así como... ¡Mi corazón! Pero de verdad yo lo entiendo. Porque yo tampoco hago colaboraciones con nadie. Entonces... Nada, pues lo entiendo, Caleta. Y qué vergüenza hacer colaboraciones con alguien. Me da vergüenza a mí. Como que no sé, como que no sé. Los amo a ambos. Ay, ¿Jael o Yael? I don't know. I don't know my men. Pero eso me dio mucha cosa. Porque yo dije... Ay, qué va a pensar. No sé, como que siento a veces... Pero no me juzguen, ¿ya? Como que siento a veces que a lo mejor él o Cesarito, qué sé yo, se podrían reír de mi contenido o de mí. ¿Cachai? Como que yo varias veces he hablado con el Cesarito, al menos por Instagram. Y es súper amoroso. Nada que decir. O sea, onda, muy amoroso. Pero una vez le propusieron como... Ay, te gustaría... Deberías reaccionar a los videos de Emma Emiliana. Y él dijo... Uy, no cacho, la Emma Emiliana. Y yo le respondí. Porque ya habíamos hablado antes, po. ¿Y eso no funciona? Ay, qué chutería. ¿Me lo prestáis de ahí? No. Ya, po. Dijo... Ay, no cacho quién es la Emma Emiliana, po. Y él ya había respondido varios mensajes míos. Como que él sabía que yo hacía video y todo. Y yo le dije... Yo soy Emma Emiliana. Porfa, no te burles de mí. Y me puso así como... Bebé, jamás me burlaría de ti. Y yo... Loco, Cesarito me ama. Ah, no. Mentira. Pero es súper amoroso, la verdad. Súper amoroso. ¿Has engañado al Cevitax? ¡No! Sí, tres veces. Ah, jamás en la vida. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que si tú quieres o te dan ganas de engañar a tu pareja. Es porque ya no amas tanto a tu pareja. Entonces, como que... Deberíais decir... Au revoir. Sayonara. No sé. Chaito. ¿Cachai? En mi casa... En mi casa. En mi caso yo jamás lo he engañado. Y yo sé que tampoco él a mí. ¿Para cuándo eso? Emma, te vi en la U la otra vez. Pero me dio cosita molestarte. Ay, Camila. Tú anda y salúdame. Yo feliz, de verdad. Para mí no es ninguna molestia. Para nada. Bastián Ulloa. Hola, Mita. Te quiero mucho, mucho. Hace un tiempo te mandé un DM porque en un video se veía tu dirección. Bastián, ¿en serio? Qué vergüenza. O sea, qué vergüenza. Qué susto. Bueno, no digáis en qué video. Oye, tengo muchos chanchos. Gracias, Fordedonation. La verdad es que tu donación es mi sueldo. Ah, ya. No. Empezaron hace mucho. No me avisó. Empezamos hace 23 minutos. ¿Piensas volver a trabajar en tu tienda? Pienso, sí. Volver a trabajar en mi tienda, más no es el momento. You know, no es el momento ahora. Un saludo a tu perrito Nicanor. Ya, espérenme. ¿Qué posición queda este? ¿Cómo que igual se ve todo? Emita viajaría, me encantaría. Aguante, Cesarito. Sí, a mí me gusta Cesarito. ¿Cómo podríamos jugar en un hiperro? Como que mis youtubers favoritos en este momento son Michaux y Cesarito, aunque he dejado un poco a Cesarito de lado por Michaux, si eso lo reconozco. Porque me dio un tiempo con ver todos los días a Cesarito y ahora veo todos los días a Michaux, aunque sea... De hecho, me repito los videos, literal. Amor, ¿no es cierto? Me los repito una y otra vez y no me aburren. ¿Cuántos quedan tres? Y como les digo, estoy suscrita a su Patreon, ¿ya? Porque me cae muy bien, me cae muy bien. Hola, Emitax. Te mandamos un saludito desde Puente Alto. Saludos a mi novio Cristian Infante, que lo contagié tus videos. Y los vemos siempre. Hay un saludo... Ay, se me perdió. Un saludo a ti, Live Your Life, y a Cristian Infante, obvio. Ay, la otra vez tenía clases en Valpo y justo te vi sentada. Fui tan feliz de verte, aunque sea de lejos. Me dio cosita a pedirte una foto. Chiquillos y chiquillas. Y chiquillas. Ah, si ustedes me ven en cualquier parte, no sientan vergüenza ni nada. Porque de verdad que a mí no me molesta que me saluden. En serio. Y menos si quieren una foto. Yo feliz, de verdad. No me da nada. Vayan y saludenme. Yo me pongo súper feliz. ¿En serio que sí? No, sientan como que a lo mejor me van a molestar o algo así. Porque no, para nada. Ustedes no me molestan. Un saludo a tu pololo Héctor Orlando. Un besito para ti, Bayron, y para Héctor. Espéreme. Voy a fumar. Juan, ¿te cachai un MMO de radio? Emma, tu cuaderno está del corte. Ay, gracias, Debbie. Emma, Emita, ¿tienes pensado vivir en la capital? Me gustaría. Me gustaría mucho, pero como que al Seba no le convence todavía. Y como que las veces que he ido a Santiago, como que no sé. Como que digo, uy, este es mi lugar. Pero después digo, este no es mi lugar. Emita, ¿qué hago? Mi amiga le gusta a la misma persona y se le quiere declarar. Ay, Matías, no sé. No sé, no sé. ¿Qué podía hacer? Qué complicado. A mí una vez me pasó que me gustaba un chico. Yo tenía una amiga y parece que a ella también le gustaba. Y como que le coqueteaba caleta a él. Y ella sabía que a mí me gustaba. Y me daba mucha rabia. Porque ella sabía lo que yo sentía por él. Que yo, poco menos que lo amaba. Lo amaba, sí. Bueno, ustedes me conocen. Yo amo a la gente. Y nada, pues. Era súper palollo igual. Y ella le coqueteaba. Sí, le coqueteaba. La mugrienta. No. Hola, Emita. Saludo a mi cuñado Álvaro Reynoso. Que está de cumpleaños. Walter o Walter. No sé cómo se pronuncia tu nombre. Pero para ti y para Álvaro Reynoso. Les mando muchos besitos. Emma, ¿eres de Boca? ¿De Boca Junior? No, no me gusta mucho el fútbol en realidad. Ah, ¿por el malte decís tú? No, no. No sé, me gustó. Emma, ¿te gustaría sacar una canción? Me encantaría, Hanna. Me encantaría poder cantar. Pero yo les había contado en otro video. En otro en vivo. Que yo siento que a mí una disquera famosa o algún sello no me pescarían. Solo por ser gorda, de verdad. Yo sé que hay gordos que cantan súper bien y que han sido famosos. Pero mi situación es diferente, encuentro yo. Como que, no sé. No es como que yo no me quiera, pero yo siento eso. ¿Para cuándo un cover? Ay, no sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Seleccionando a videos, a series, a películas. No, a películas no. No sé. Ahí vemos porque después cuando se forma la comunidad, como que ahí decidimos qué es lo que hacemos, po. Eso es lo entretenido. ¿Cachai? Juan y Marion. O Marion o Marion. Les mando muchos besitos. Bacán que tengas un Patreon. Sí, sí, yo tenía hace rato, pero como que no funcionó mucho la cosa, pero fue mi culpa en realidad. Un saludo a tu pololo Francisco Cacidi. ¿Qué edad tiene la Cecilia? La veo muy chiquitita. Tiene 20, va a cumplir 21 este año. Si esta chica no es. ¿Por qué no se escucha? ¿Qué? Todos me escuchan, menos tú. Qué raro. Sube el volumen a tu teléfono. Pero amor, está casi nuevo. Amor. Por la cresta. Ah, te cachai. Nos poníamos a pelear. Por la cresta, hombre. Se escucha cortado. Ay, debe ser mi internet. Es que es bien choto. Está como medio choto. Sí, a ratos el audio se desfasa. Tiene que ser mi internet, chiquillos. Perdónenme. Sí, ella sabe que me gusta, pero ella habla mal de mí a la persona que... Entonces ella no es tu amiga. Oye. Ella no es tu amiga. Es como un prodigio. Loco. No. Aléjate de esa persona porque no es tu amiga. Oye, no quiero ser insistente, pero somos 537 personas y hay 300 likes. Ya, pues chiquillos, no cuesta nada. Oye, voy a ver si se escucha ya. ¿Reviso? Ya, revisa tú. El Seba va a ver. Yo escucho bien, dice Denise. No, se escucha la raja, además. No, me están tonteando. Ah, ya, me están tonteando. Vamos a ver quién dice. El que dice que no se escucha se va a ir muteado, ¿verdad? No. Saludo de mitad de Puerto Montt. Saludo, Sandra Fierro. No se escucha. A ver, aquí bailonesse no se escucha. Mira cómo... Uy, se le senta el ponerme esto al usuario. Amor. Ah. ¿Amenazado o güey? Amor. Son mis babies. Se escucha bien, solo que a ratos se va un poco a... Es que de repente se puede pasar por el internet. Oye, si el internet de repente es bien choto. Déjame decirte. Tú con tus cosas de... Ay, quiero fibra, quiero fibra óptica. Y funciona como el hoyo, la güey. ¿Cómo que funciona mal? Ay, amor, por favor. Las personas que juegan... Juego con 10 de latencia, güey. 10. Lo que digas. Miedo al Seba. Recién me terminé de actualizar con tu video. Ay, qué bacán. El Seba, como lo dije hace un ratito atrás, no se ha hecho el canal. Porque está trabajando a full con su papá en este tiempo. Entonces, no tiene tiempo. Yo escucho perfecto. Ay, qué bacán, María Valdemenito. Qué bacán. Ya, voy a ver. Está FK, pero ya no. Eh... Anabeth Pino Carreño. Saludos, Ema. Soñé contigo. Iba pa' tu casa y me dejabas durmiendo en el suelo con mi hijo. Es más largo el sueño. Mándale un saludo a mi mamá, Nora Carreño, de Coronel Pascal. Nunca estaría a dormir en el suelo. Qué roñosa. Mira, como mínimo te tendría un colchoncito en el suelo. ¿Ya? Pero así como en el suelo, suelo, no estaría a dormir, Nica. Nunca tan rancia, po. Eh... Me cae muy bien el tío señor. Ay, el tío señor es la onda. Pablo... Uy, me salió un chancho. Stop. Ah... Pablo Arce. Emita, porfa. Envíale un saludo a mi polola, María Paz. Somos fanáticos de tus videos. Saludos desde Frutillar. A ti, a la Cecilia y al Seba. Pablo Arce y María Paz. Les mando muchos besitos. Muchas gracias por the donation. Nada, les mando muchos besitos y muchas gracias por estar aquí y por preocuparse de mandar una donation. Muchas gracias. Carina Gallardo. Emita, mandale un saludo a Vladimir, que te vemos siempre. Cariña, cariña, cariña. Carina y Vladimir, les mando muchos besitos. Bastián Castro Gómez. Hola, Emita, mandale un saludo a mi polola, Verónica Plaza. Hace poquito cumplimos siete años. Nosotros este año cumplimos siete años con el Seba. Así que, Verónica, loco, cállate. ¡Me muero! Morí. Verónica Plaza y Bastián Castro. Les mando muchos besitos. Thank you for the donation. Muchas gracias. Ay, espérenme. Saludos, Emma. Mi papá ve siempre tus videos. ¿En serio? ¡Qué amor! ¡Marce! Thank you for the donation. Muchas gracias. La Marce siempre, siempre está en los videos. Al menos yo visualmente la recuerdo a ella porque ella estuvo muchos años. Ah, ella estuvo en You Know cuando hacía stream en You Know. En equipo, en equipo. El Seba está jugando LOL. ¿Estás jugando LOL, amor? Sí. Estás jugando LOL. ¿Cómo me llamo en Patreon? Emma Emiliana. ¡Tarán! Sí, pues, ah, como le decía la Marce, muchos años, pues. Siempre la veo que va a comentarme un corazoncito negro en los videos. Emma, por fin, mándale saludos a mi señora y a mi hijo. Karina Gómez, le mando un saludo a tu señora y a tu hijo. ¡Un besito! Oigan ya, pues, háganme preguntas. ¿Cómo van a estar pidiendo saludos todo el rato? Háganme preguntitas, pues. No puedo hacer nada. ¿Alguna preguntita? Puta, me puse flash en la D de Estello y no en la F de Flash, güey. ¿Ya te sacaste los bigotes? Casi. No me los he sacado porque los estoy leyendo a ustedes, pues. Ay, duele. Saludos desde Calama. Qué linda la relación entre tu mami, la Celia y el papi del Seba. ¿Siempre fue así? ¿O al principio fue un tanto difícil? Mira, Dagmita, al principio fue un poco difícil, si no te lo niego. Pero te hablo al principio cuando nosotros recién empezamos con el Sebastián. ¿Cachai? Entonces, claro que fue... No sé si complicado, pero... Sí fue un poco como rarito. Pero ahora está súper bien todo, la verdad. Está fundido el Cevita, como los niños. Es que está jugando con sus amigos, po. Emma, ¿te comprarías un álbum de K-pop si me gustara? Obvio que me lo compraría. Cerca de la nariz duele. Uy, el Hitler es lo que más duele. Horrible. Emma, ¿por qué el nombre Emma Emiliana? Porque mis amigos me decían Emma Emiliana. No sé por qué. Yo dije, oye, yo soy Emma Emiliana. El otro día estaba viendo el video de Año Nuevo Fail. Me daba mucha risa. Ay, sí. Ay, ¿se acuerdan de Clávamela Clever? No sé si alguno de ustedes está de You Know. Clávamela Clever. Fue muy chistoso. ¿De quién? Emma, ¿me saludas? Francisca Olivares. Te mando un besito. ¿Es incómodo para ti vivir con tu suegro? La verdad es que no. Yo pensé al principio que sí. Porque mi suegro era como súper callado al principio. Entonces yo dije, oye, siempre está enojado. Pero en verdad no. La verdad es que no. Yo ya había convivido harto con él. Porque el Seba vivía en Concon con mi suegro antes. Y yo me quedaba en su casa. Porque me quedaba mucho más cerca de las prácticas del Bambiuren y todo eso. Cuando estudiaba mi otra carrera. Entonces la verdad es que no. La verdad es que no es incómodo para mí. Para nada. Es parte de la familia. Es como mi papá en realidad. Entonces no es incómodo. Más videos dulces asquerosos. Ay, es que son tan asquerosos. ¿Piensas casarte con el Cevita? Miren. Con eso les digo todo. Que tengo un anillo. Mucho de mi nombre. Sí, pues. Aparte agarré el ramo en el matrimonio de la meme. O sea, es más que obvio que me voy a casar. ¿Cuál es tu nombre completo? Emma María Alejandra. ¿No? Emma, ¿te acordás cuando cantaste en el TikTok Summer Party? Ay, sí. Fue hace millones de años. No. Fue hace como tres años. Más o menos. Luisa, te mando un besito. Emma, si juegas LOL, ¿ganas dinero o solo en Dota? No, no ganas dinero en el LOL. ¿Qué estudiaste antes? Estudié técnico en enfermería ginecóps, tetra y neonatal. ¿Cómo te ha ido la U, Eli? Llegaste tarde. Les contaba adelante a mis babies que me ha ido súper bien. Súper bien. De hecho, tengo un 7, un 7, un 7, un 7 y un 6, 3. Mi nota más baja que un 6, 3 hasta ahora. Ha sido difícil adaptarte a la vida universitaria. Para nada. Si ando más cansada y tengo muchas más cosas que hacer. Por ejemplo, antes, no sé, pues trabajaba solo con YouTube. Y me dedicaba de repente a la tienda o al principio a la tienda, YouTube, qué sé yo. Pero la verdad es que no, no me ha costado tanto como pensé que me iba a costar. Yo pensé que me iba a costar mucho más. Así que, nada, súper bien. Total Eclipse me dice, hola Emma, te sigo hace poco y me enganché N con tu canal. ¿Qué signo eres? Ay, Total Eclipse, te llamas como la canción esa... Total Eclipse of the Heart. Ah, me encanta esa canción. Soy Capricornio. Soy Capricornio, sí. Emma, te compraste ropa abrigada hoy. ¿Saben qué chiquillo? No quiero llorar la carta. Pero no me alcanzó la plata, voy a comprarme ropa este mes. Ya vendrán tiempos mejores, pero no, pues este mes no me alcanzó. Lo que sí, una baby me regaló un polar muy rico. Así que lo estoy usando. Su tienda se llama Tausa en Instagram. Así que la verdad es que estoy muy feliz por eso. ¿Qué onda? Tení frío, amor. Tení frío. Y tu foto... ¿Alguna vez? Ay. Ay, se me fue. No, no sé qué onda. Bueno. Hola Emma, espero que estés muy bien. Te quiero mucho. Saludos a la Bonnie. Ay, Maribel, yo también te quiero. ¿A dónde crees? Qué envidia. Va tres días a la semana. ¿Quién pudiera? O sea, voy tres días a la semana, pero tenéis que considerar que el resto de la semana... O sea, todos los días yo tengo que editar. Todos los días, de lunes a viernes al menos, hago aseo en mi casa. Y voy lunes, martes y jueves a la U. Y los días que no tengo... ¡Una vez es bueno, hueón! Los días que tengo libre, digamos, de la U, me mandan mucho tarea. O sea, tarea, me refiero con cosas prácticas. Y trabajo bastante largo. Entonces, igual como que estoy ocupada todos los días al final, po. Emma, ¿para cuando me veo con bloopers onda detrás de cámara? Es que, ¿ustedes ven los bloopers? Como que ustedes ven los bloopers. Emma, ¿alguna vez te has sentido discriminada por tu peso? A mí me pasó ayer en la U. Toda la vida me he sentido discriminada por mi peso. Y así es la vida. Pero tengo que contarles... No sé si ustedes vieron mis videos. Bueno, no sé si han visto mis videos últimamente. Pero mi jefe de carrera es un verdadero sol. O sea... En mi U tengo un ramo. Dos ramos. Bueno, uno que me toca con él. Que es microvisibilidad. Y la verdad es que en esa sala hay silla-mesa. O mesa-silla, whatever. ¿Cachai? Entonces... Para mí es muy incómodo porque me aprieta mucho la guata. Tú y yo sabemos que yo soy gorda, ¿no? Entonces, nada. La cosa es que... Yo hablé con mi profe. Le mandé un mensaje y le dije... Pucha, profe. Sorry. Yo sé que no es culpa de nadie que yo sea gorda. Pero la verdad es que me siento muy incómoda en la mesa-silla. Me aprieta mucho la guata. Y no me siento contenta. Y pues me da como ansiedad incluso pensar en eso. Y él fue súper amable. Tan amable que nos cambió de sala a una sala donde no hubiera silla-mesa. Y la vez que nos tocó de nuevo en silla-mesa porque iban a ocupar la sala donde no hay silla-mesa, me mandó un mensaje y me dijo... Ema, te dejé una silla sin mesa, especial para ti, para que tú te sientas cómoda. Y es como... Loco. Es the best jefe de carrera ever. Onda. Me ha tocado tener jefes de carrera rancios en mi vida. Sí. Mi jefa de carrera de técnico en enfermería. La verdad es que al principio muy dulce, muy simpática, muy amorosa, todo lo que tú queráis. Pero la hora de los que hubo, cuando le conté que me estaban haciendo bullying en el hospital, que me trataban mal, que... Bueno, un montón de cosas. No me pescó. No me pescó. No me pescó. No me pescó. Y fue como... Ya, bueno, ándate, ándate. Fue como... Y por eso no terminé la carrera. Pero... Y me desilusioné mucho de todo eso. Porque la verdad es que personal de la salud, cuando haría estudiante, como que te tratan súper mal. Entonces, como que no sé. Hola, emona consulta. ¿Es necesario saber dibujar para estudiar diseño gráfico? No. No es necesario. Sí te ayuda. Porque puedes como plasmar tus ideas de una manera más concreta cuando sabes dibujar. Pero... Pero no es totalmente necesario. Tú con el tiempo igual vayas aprendiendo técnicas o cosas que te ayudan como a dibujar mejor. ¿Cachai? Ahí... A mí igual me pasó con la jefa de carrera. Son enteras pesas así, po. Pero mi jefe de carrera de ahora, 10 de 10. Onda, de verdad. O sea, me dejó una silla especial solo para mí. Y como que mis compañeras decían, ¿y por qué tú tenías esa silla? Y yo, porque soy gorda. Ah, ya. Pero de verdad, de verdad, que agradezco mucho, agradezco mucho esa, ese acto. No sé cómo explicarles. Yo igual no terminé por lo mismo. Como que me discriminaron por ser pobre. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué te iban a discriminar por ser pobre? ¿Qué le pasaba? La fotografía, a lo mejor. Saludos desde Colina. Juan Hernández. Me encanta la fotografía. Sí, ha sido súper bacán. ¿Y me escuchaste del caso de Johnny Depp? La mina se hizo caca en su cama. Sí. ¿Qué pedo con eso? O sea, nosotros igual hemos estado como súper al tanto, ¿cachai? Con el Seba viendo los videos que han salido y todo. Y pobre Johnny. Pucha. La verdad es que me siento súper mal porque la gente suele creer que generalmente las mujeres solamente son maltratadas. Pero hay que ver que hombres también son súper maltratados. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan del caso del profe Nibaldo que descuartizaron aquí en Villa Alemana. Él era un hombre maltratado. Su esposa le pegaba y lo trataba súper mal. Y él fue a dar una declaración a los carabineros y no le creyeron. No le creyeron. Se rieron. Literal se rieron en su cara y no le creyeron. Y ahora está muerto. O sea, como que... Obviamente la violencia no está bien ni para un lado ni para otro. Entonces, nada. ¿Alguna vez algún youtuber te ha tirado mala onda? Sí. Yo creo que como en la vida. ¿Cachai? ¿Tú lo conociste, mi tada? No, yo no lo conocí, pero fue profe del Seba. Y también hizo clases en el colegio donde estudia la Cecilia. Era un profe muy, muy querido. Onda, muy buena persona y todo. Es más, tengo 10 años y me divierto mucho con tus videos. Hoy video. Luisa, es como súper tarde para que estés despierta. Y eres muy chiquita. Te quiero. Amor, los carabatos. Enmita, por favor, envíale un besito a mi pareja Liliana Sánchez. Tus videos le han ayudado mucho en esta pandemia que lamentablemente se llevó a su mamita. Ay, lo siento mucho. Liliana Sánchez y Elía Donoso. Les mando muchos besitos. La pérdida de un ser querido siempre es muy triste. Y sobre todo si es tu mamá. Así que te mando toda la fuerza del mundo. Te mando muchos besitos y energía positiva y amor para ti. ¿Alguna otra preguntita, chiquillo? Yo sigo acá. No me he sacado ni un mígoto al final. Oye, es que estas piensas están más malas. Saludos a tu hermana. Me gusta. Con respeto. ¿Qué? ¿Qué te pasa con mi hermanita bebé? Amor, mira. Hay alguien joteando a la Cecilia aquí. Bueno, pero joteo, no seas así vos, compadre. Ay, tú ni eres re serio, re denso. Joteo, tiene que ir a usted a hablar en Instagram y ver si es que no sé cuándo es que es eso. Sí, pues no venga ella aquí a decirme a mí. Si quizá yo anda a decirle a ella que te gusta. ¿Has escuchado BTS? Creo que sí. Ay, por que una vieja. Dynamite creo que se llama. Un saludo a José y a Ricardo. Un saludo a José y a Ricardo. Emma, ¿has escuchado a Mighty Peroni? No, creo que no. Emma, ¿nunca te han intentado agredir físicamente por esa discriminación? La verdad es que creo que no. No, nadie me ha pegado por ser gorda. Me han pegado, pero no por ser gorda. No. Una compañera me pegó en el colegio porque creyó que yo le robé su teléfono. Creyó que le robé su teléfono, pero no fue así. Yo nunca le he robado el teléfono a nadie. ¿Qué onda? Emma, ¿es caro estudiar diseño gráfico? Mira, yo pensaba que era mucho más caro porque, obviamente, obsesiva, antes de meterme a la carrera, estuve viendo 584 millones de videos de personas que estudiaban diseño gráfico. Y todos decían que era extremadamente caro. Yo decía, uy, me va a salir saladito, pero es lo que quiero. Así que voy a trabajar durísimo para poder pagar las cosas, para poder comprar las cosas. Yo debo reconocer que yo invertí, digamos, harta plata en las cosas que yo pensé que iba a necesitar en un periodo en el que tenía un poco más de plata, digamos. Ya ganemos, bueno. Entonces, me compré mi iPad, me compré mi computador, me compré mi camarita. Entonces, claro, esas cosas a lo mejor son caras, pero son cosas que te van a durar varios años. ¿Cachai? Independiente de eso, si tú... Uy, me tiré un chancho, perdón. Independiente, si tú no tienes esas cosas, aún te presta todo, en realidad. Al menos donde voy yo, te prestan las cámaras, te prestan PC, onda... No es como que tengáis por obligación comprarte un Mac, no. Ya, entonces, bueno. Ahora, en materiales, la verdad es que he gastado poco porque... Ustedes saben que yo, adicta a los lápices, soy la morra de los plumones. Entonces, ya tenía muchos lápices, muchos lápices de palo, plumones, destacadores. Tenía mucho de eso. Tenía bloc de dibujo. Tengo acuarelas. Tengo casi la mayoría de las cosas que he ocupado, las tenía. Entonces, he gastado muy poca plata. Como que gasté plata comprándome una goma y un bloc. O sea, una croquera con hojas un poco más gruesas. Pero así como caro, caro, hasta el momento a mí no se me ha hecho. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que no tiene lápices, que no tiene computador, que no tiene los materiales, a lo mejor quizás va a salir un poco más caro. ¿Cachai? Hasta ahora no me han pedido grandes cosas. Por ejemplo, el lunes tengo que llevar témperas. No tengo témpera. Y le pregunté a la profe si podía llevar acuarela. Entonces, voy a llevar acuarela, papel de acuarela. Que tengo todo eso, pues no voy a gastar nada. ¿Cachai? Ah, ese tiene ese video, ya lo quiero. Emita, te sigo desde que hacías videos en la feria. Oh, qué bacán. De verdad que tus videos me relajan y ayudan mucho con la ansiedad y otros problemas. Te lo agradezco mucho. Eso lo vio. Daniela Espinosa, yo te agradezco a ti por estar acá tanto rato. Lleva años aquí. Y la verdad es que me alegra mucho poder a lo mejor aliviar un poco esa sensación rancia. De verdad me pone muy feliz, no te lo niego. O sea, no que tenga ahí esas sensaciones rancias, sino que poder yo aliviarte. ¿Se entiende? Emma, tu cuaderno del otro día te quedó filete. Ay, gracias Hugo. Les voy a ir actualizando en los próximos videos cómo me está quedando. Porque estoy pasando la materia y la verdad es que está quedando perroncísimo. No es porque yo lo haya hecho, pero está perrón. Oigan, no es por nada, no quiero molestarlo. Pero somos casi 700 personas y hay 480 likes. What is your problem? ¿Qué te cuesta dar un like? ¿Qué te cuesta, mierda? Ah, no, mentira. Emmita, ¿piensas seguir haciendo agendas o piensas en surgir en otros proyectos? Mándale un saludo a Sofía Soto. Sofía Soto, te mando un besito. La verdad es que no sé aún. O sea, yo de por sí quiero tener mi tienda porque la verdad es que invertí harta plata en eso. Y sí me gustaría volver a la tienda, pero por el momento, como les decía hace varios minutos atrás, no tengo el tiempo ahora para dedicarme a la tienda. La tienda necesita tiempo, necesita harto tiempo. Así que nada. Ay, sí, pues denle like. Oigan, sí. Uy, es que no me gusta bloquear a la gente, pero no hagan spam, chiquillos, ya. No hagan spam porque quita visibilidad a otras personas que quieran decir algo, ya. ¿En qué campo laboral ves en lo que estudias? ¿Tienes mucho talento artístico en general? ¿Me ayudan? ¡Aló! Tienes mucho talento artístico en general. Juan Hernández, Tanyu, muchas gracias. Tienes harto campo laboral. Uno cree que el diseñador gráfico dice, oye, ¿qué hace? ¿Qué hace un diseñador gráfico? Básicamente, lo que hace un diseñador gráfico es crear gráficos. Ah, no. Es crear toda una experiencia. Ahora, tienes como montones de lados donde trabajar. Puedes trabajar ilustrando, si eres bueno dibujando, o quizás después vais perfeccionándote. Puedes tener tu propio emprendimiento de diseñador gráfico, haciendo stickers, haciendo agendas, etcétera, etcétera. Puedes trabajar en publicidad. Puedes trabajar en... De hecho, todas las empresas generalmente necesitan un diseñador gráfico. Así que como que el campo igual es amplio. ¿Cachai? ¿Cachai? Emma, acabo de terminar con mi amiga tóxica, pero me dijo que ya estaba con la persona que me gusta. Y gracias a ti, me hace feliz. Mira, yo te puedo decir, te puedo decir, baby, que esa persona no era tu amiga. Porque si ella sabía que a ti te gustaba el chico y más encima le iba a hablar cosas malas de ti, ¿qué le pasaba a esa mugrienta nuestra amiga? Diseño gráfico sin duda era tu carrera. O no, Hanna. Y yo estudiando puras weas antes. Ah, puras leceras. Yo estudié... Bueno, estudié un solo año. Estudié seis semestres en la San Marino. Ah, ¿te cachai? No, mentira. Estudié un año de Ingeniería Informática. No. Estudié... Bueno, toda la carrera de... Loco, cállate. Ah. Estudié... Toda la carrera de Técnico en Enfermería. La terminé, pero no estoy titulada. Y ahora diseño gráfico... Bueno, igual llevo poco. ¿Cachai? Como que un montón de personas me han dicho Emma, estás súper emocionada porque llevas dos meses. Y tienen razón igual. Pero es que es algo que quise tanto que ahora lo tengo y es como muy cool. De verdad. Y estoy muy contenta. Sin contar lo del bullying. ¿Te gustaba tu anterior carrera? Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. De hecho, yo siempre supe que nací como para algo con el ámbito de la salud, ponte tú. Siempre supe. Evidentemente, no pude estudiar medicina porque no se pudo. Porque los puntajes no me daban. Porque soy pésima en matemáticas. Porque estudiar algo que no me gusta es como hacer que no aprenda nada. ¿Cachai? No sé si a ustedes les pasa que cuando algo no les gusta no se lo pueden meter simplemente en la cabeza. Entonces, no me iba tan bien en la PSU. No me fue bien en la PSU. No tenía plata tampoco para estudiar medicina. Entonces, como que eso fue siempre mi primera opción y siempre quise hacer eso. Y puta, ¿para qué les cuento? Cuando tenía 18 años igual era como súper pobre. Ahora no es que sea rica, pero la verdad es que tengo una vida mucho mejor de la que tenía antes. Entonces, claro, era como un sueño. Y siempre va a ser un sueño, yo creo. Entonces, nada. Siempre supe que me gustaba mucho, mucho, mucho la salud. Más que la salud, el contacto con las personas. Me gustaba como hacerlo sentir bien. No sé, me gusta eso. Y en general, si ustedes se dan cuenta, igual lo hago. Porque yo sé que ustedes se sienten felices al ver los videos y eso a mí me hace muy feliz. Ahora, de que soy un poco artista, ¿cachai? Un poco bohemia. Sí. Entonces, como que estoy muy feliz por eso porque encontré mi norte finalmente. Encontré mi norte. Lo cual es difícil. Un saludo a Luna, Tomi y Seba. Un saludo, Luna, Tomi y Seba. Ema, eres alma pura. Me relajas mucho con solo escucharte. Ay, Felipe Trujillo, que eres lindo. Tanju. Tanju por decirme esas cosas que son muy bonitas. Tus videos me animan los días. Bruno, muchas gracias. Eso me hace muy feliz saber que voy a abrir mi YouTube estudio y leer los mensajes que ustedes me dejan o los comentarios me hace feliz, la verdad. Entonces, nada, estoy muy contenta. Mario dice, Mario Muñoz dice, hola, Emma, aparte de diseño gráfico, ¿te gustaría seguir perfeccionándote? Perfeccionándote en otras áreas paralelas. Por ejemplo, haciendo cursos de desarrollo web o programación para sumarle punto a tu perfil. Mira, Mario, tienes toda la razón. A mí me gustaría, ojalá, yo sé que es como un poco altanero decir esto, pero me gustaría, ojalá, ser la mejor en lo que haga. Siempre soy muy obsesiva con eso y eso no está bien tampoco, chiquillos. No sean tan obsesivos. Pero yo me obsesiono con algo y es como, no sé, no sé. La Cecilia heredó eso de mí, pero la Cecilia como que lo multiplicó. Yo soy obsesiva con un tema, la Cecilia es tres veces más obsesiva con un tema. Entonces, como que es malo. Pero sí me gustaría ser la mejor que pudiera ser. No sé si se entiende. Belén, eres tan natural. Me encanta verte. Ay, Belén, gracias. Yo te quiero mucho. Hola, me voy a un saludo a mi hermana Trini, que es la mejor hermana que me pudo tocar. Ay, qué linda, Diana. Diana y Trini, las mejores hermanas del mundo. Enmita, a ver, la Joyce sí me dice. Enmita, estoy pasando por un TSA, bulimia, debido a que desde pequeña han opinado sobre mi cuerpo. Quería preguntarte si en tu vida has pasado por algo así, ya que la mayoría de las mujeres lo viven. Yo tengo un trastorno de la alimentación porque estoy obesa. Yo tengo un trastorno de la alimentación, si eso está más que claro. Pero no sé si por la gente. Es que no sé realmente qué pasa conmigo. Yo sé que tengo que hacerme varios exámenes. No lo he hecho. He estado muy descuidada. Por favor, baby, ustedes no sean descuidados con ustedes mismos. Yo he sido muy descuidada conmigo. Y está mal. No lo hagan. Pero yo sí tengo que hacerme exámenes porque mi mayor problema aquí, bueno, aparte de la obesidad, es las hormonas. Mis hormonas son muy raras, muy extrañas. Me sale literal unos pelos muy grotescos acá. Yo sé que hay muchos que no les molesta sus pelos y está bacán. A mí, en mí, mis pelos me molestan. Y estos pelos que me salen acá son una cosa desgraciada. Para mí desgraciada. Entonces, hay muchas cosas por las hormonas que yo tengo que ver. Ahora, yo te digo, ser bulímico como ser obeso es un trastorno de la alimentación. ¿No te revives? Ya. Entonces, no piensan solamente que las personas que quieren adelgazar, o sea, que son flacas, tienen trastorno de la alimentación. Porque las personas gorditas también lo tienen. ¿Ya? Ahí lo puse más. Bueno, lo único que te puedo decir, baby, es que no te lleva nada bueno vomitar la comida. No te lleva nada bueno no comer. Así como también nos vamos al otro extremo, que no te lleva nada bueno tragarte todo. ¿Ya? La comida es muy rica, es muy bacán. Uno se siente bacán comiendo, o en otros casos te sentís muy mal comiendo. Pero la comida tiene que ser algo sano. Tiene que ser algo con lo que tú nutras tu cuerpo. Yo sé que a lo mejor ustedes dirán, oye, esta es como el cura gatica. Predica, pero no practica. Porque te doy consejos de alimentación y en verdad soy gorda, ¿cachai? Pero trato de ayudar lo más que puedo, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí. Emma, cuéntanos la historia de cómo la nani llegó a la casa. Uy, la nani llegó en octubre del año pasado. Sus antiguos dueños igual querían regalarla, así que yo hablé con mi suegro, hablamos con el Seba, nos sentamos en la mesa y dijimos, bueno, traigámonos a la nani. Y así fue como llegó. La verdad es que llegó bastante como a olorosar. La boni es como, la boni es como, no sé, es como, amiga, te quiero, desde el día uno, ¿no es cierto, amor? La boni como que la recibió y fue como, mejores amigas. No sé, muy chistoso. Pero ha sido complicado la nani, ha sido un tema la nani. No les voy a negar. Como que le gusta mucho romper todo. Pero ahí vamos, pues, ahí vamos. Es nuestra guagua, es la más chica, así que la queremos. A veces nos hace rabiar, pero la queremos y nada. Esa es la historia, básicamente. Está bien. Está todo muy cool. Ya no te relacionas con el ex humano de la nani. No. Siempre te has llevado bien con la Cecilia. Dice Trinidad. No. Nosotros con la Cecilia, uf, peleábamos, pero uf, mal. A muerte. A una pelea de cuchillas. Ah, no. Nosotros peleábamos caleta. Peleábamos caleta porque, en parte, yo tampoco entendía mucho su depresión. Yo lo he dicho anteriormente y yo no entendía el tema de la depresión. Entonces, está mal. Hay que informarse. Hay que informarse mucho porque caes en algo muy malo, que es la ignorancia. ¿Ya? Entonces, para mí, la Cecilia era una niña floja que no quería hacer nada. Una niña que no se quería bañar. Era una niña sucia. Una niña, no sé. Y con el tiempo me fui dando cuenta que la depresión sí existe y es mala y te inunda tus pensamientos con cosas rancias. Y lo aprendí con el tiempo porque yo les digo, yo era ignorante en ese sentido. ¿Ya? Entonces, me costó al principio porque, obviamente, no sabéis cómo abordar el tema. No había conocido nunca a una persona como con depresión. No había estado ligada a nadie con depresión y al final aprendí todo eso. Iba con ella al psicólogo. Me informé harto. Y así es como también ahora la animo a ella. Y eso, po. Oye, espérense. Ricardo Flores Moya. Thank you for the big donation. Muchas gracias. Hola, Emita. ¿Cómo estás? Me puedes mandar un saludo tú y el Cevita. Me alegra los días y me encantan tus videos. Virtual Log Story Time de cómo pasaste el terremoto 2010. Oh, ya les voy a contar. Pero antes, mi amor, ¿puedes mandar un saludo? ¿A quién? Ah, espérenme. Se me borró. A Ricardo Flores. Espera que estoy bufeando. Un saludo para ti, Ricardo Flores. Te quiero mucho dando un besito. Ah, ja, ja, ja. Ya. Muchas gracias, Ricardo. Te mando un besito. Ya. Ah, ¿qué pasó con el terremoto del 2010? Yo tenía por ahí sus 18 años. Más o menos recién cumplido. Sí, pues 18 años tenía recién cumplido. Yo me creía adulto, ¿cachai? Nada. Creo que fue... No me acuerdo qué día fue, pero yo estaba en la casa. Estaban... ¿Tres? 18. Yo tenía tres. ¿Tres? Trece. Qué onda. Ya, la cosa es que estaba en la casa. Era como a las dos de la mañana. Me acuerdo que estaban en mi familia viendo el festival que estaba cantando Ricardo Arjona. y yo estaba en mi computador tocando guitarra porque yo no tenía internet, pero bajaba como las tablaturas en un pendrive en el Ciber y las llevaba a mi computador. Era como re triste, pero... Y yo estaba ahí tocando guitarra, de lo mejor, y de repente... La chocola que nos quedó recién. Y de repente empecé a temblar súper fuerte. Súper fuerte, y yo así como... No me daban tanto miedo los temblores en ese tiempo como ahora. Yo creo que ese fue el día en que me pudrí con los temblores. ¿Cachai? Así que, nada. Estaba tocando guitarra, y se empezó a mover todo. Y yo así como... Uy, se está moviendo todo. Yo seguía tocando guitarra. Y de verdad como que... De un momento a otro pasamos de estar... Uy, no sé. A que se cayó mi computador. Se cayó todo. Como que se cayó un vidrio. Y yo así como... No. Y lo único que podía pensar yo en ese momento era en mi mam... ¿Qué? Se me dejan de salir nunca. Loco, cállate. Lo único que podía pensar era en mi mam que estaba sola viviendo en Limache en ese tiempo. Entonces, yo decía como... ¡Mi mam, mi mam! Y lloraba, lloraba. Pero... Nada. Fue ecuático. Porque estuvimos como dos semanas sin agua. Entonces, imagínate los hedores que habían por ahí. No. Iba un camión de bala a darnos agua. Pero igual rancio. ¿Cachai? Yo pensé que íbamos a morir en algún momento. Y como que mi mamá, madre leona, agarra a la Cecilia y me agarra a mí. Y nos hablabas así como... Y más encima que justo en ese momento yo tenía un gatito. ¿Ya? Y estábamos como con el gato, la Cecilia y mi mamá así. De verdad fue muy chistoso. O sea, en ese momento no fue chistoso. Fue como horrible. Francisca Martínez Riffo. Hola, Emma. Te quería agradecer. Yo te sigo desde tu primer video, desde tu canción. Ahora tuve una pequeña depresión por la muerte de papá en febrero de este año y tú me alegraste con tus videos. Pucha. Ay. Me veo como... Francisca. Siento mucho lo de la muerte de tu papá. Como les decía antes, la muerte de seres queridos yo creo que es una de las cosas más difíciles por la cual una persona pasa. Porque, no sé. ¿Dónde metís todo ese amor que sentías por esa persona? Es complicado. Complicado, complicado. Te mando muchos besitos y me pone muy, muy feliz poder alegrarte aunque sea un poquitito. Eh... Estás esperando aquí, por favor. Hola, Mitax. ¿Has tenido algo paranormal? Si lo has tenido, ¿podrías contarlo, por favor? No, fíjate. No tantas... La verdad que yo no... Ustedes siempre me piden así como Emma, cuenta algo paranormal. Cuenta algo paranormal. Y yo no tengo que contarle algo como que no sé qué decirle al respecto. No tengo idea. Entonces, no sé, po. No sé qué te puedo contar. Te quiero. Emma, ¿sabes alguna canción de la Supernova? Herida. ¿Qué quieres que haga por mí? Herida. Ay, soy como esa que es Poplolita. Ahora soy Poplolita. Herida, bala. Me está matando tu forma de amar. Perdida. Herida de amor. Dando con una huella que no me cae de herida en mi corazón. Me estás grabando una espina que deja una herida en mi corazón. No, 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 no. Soy Poplolita. Oigan, chiquillos, si no les he respondido qué pasó con Javibi es porque no quiero hablar sobre el tema. Entonces, como que no. No ha pasado nada malo. Dejamos de hablar, en verdad. Pero, pero eso. Si no lo he respondido es porque no lo quiero decir nomás. Ricardo Flores, otra vez donando. Muchas gracias. Oye, te pasas de buena onda. Porfa, Mita, mándale un saludo a Gabriela Llevenes. Es Llevenes o Llevenes. Ella también os ama y os sigue desde ese tiempo. Oye, Gabriela Llevenes, te mando un besito. Ricardo Tanju for the donation. La verdad es que, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Salúdame, Emitax. Te estoy viendo con mi hermana Vale. Gisely Vale. Les mando un besito en su axila. Oyo. Hola, Emma. Lo comenté antes. ¿Alguna vez has tenido evaluación y educación por nutricionista? Siento que ayuda demasiado en caso de trastorno de conducta alimentaria. Luis, sí. He tenido malas experiencias con nutricionista. Yo creo haberles contado en algún momento que la última vez que fui al nutricionista con todas mis ganas de poder bajar de peso y poder salir adelante y poder tener un cuerpo más saludable. Entré donde la nutricionista me mira y me dice textual y con esta cara. Nunca había visto una persona tan gorda como tú. Y ahí se me quitaron todas las ganas de hacer cualquier cosa. Agarré mis cosas y me fui. Entonces, esa fue la última vez que fui al nutricionista. Sí. Y no quise volver a ir. Yo sé que ustedes pueden decir ya, pero no todos son iguales. Evidentemente no todos son iguales. Pero a mí me dio mucha rabia igual. Como, oh, loco, si voy donde un nutricionista es para que me ayude, no para que me critique. O sea, duh. Emma, el Seba tiene mamá. O sea, todos tenemos mamá porque no se puede hacer una guagua sin un óvulo de una mujer. Igual, dentro de todo, no quiero ser mala onda, pero encuentro un poco falta de respeto preguntarlo así. No sé. Yo sé que al Seba no le importa, pero a lo mejor tienes que tener cuidado como a quien le preguntan las cosas. Yo sé que al Seba no le importa, ¿no es cierto? No, al Seba no, pero de repente es como muy crudo preguntar así. Como, ¿oye, ¿tenés mamá? Ah, no sé. Emma, ¿a qué se debe tu miedo al dentista? Yo creo, sinceramente, que mi miedo al dentista empezó cuando me caí de boca y me quebré los dientes. Les voy a contar un mini story time. Ay, pero espérenme. Ay, tengo frío. Ya. Una mini Emma de 13 años más o menos había estado enferma como por una semana había estado en cama así súper roñosa y qué sé yo y no encontré nada mejor que levantarme y estirarme así. Me estiré tanto y fue tan relajante esa estiración, el estiramiento que me desmayé, me desmayé y me caí literal de hocico a la baldosa. Así. Fue tan duro el golpe y tan fuerte el golpe que quedé inconsciente. por un ratito muy cortito. Entonces nada, me desperté ahogadísima porque me pegué en toda la nariz ¿cachai? Onda, me ahogué y siento como estos dientes puntiagudos y yo dije loco ¿qué pasó? y me dolía y me dolía y de repente voy al baño o sea machuca ¿cachai? con sangre estaba muy muy palollo voy al baño a verme si voy a guardar el live no hagan spam no hagan spam por favor voy al baño a verme mis dientes y como que hago así y esto estaba todo roto y yo dije loco mis dientes y yo dije ahora no voy a tener dientes y nadie me va a querer como que yo pensaba eso ¿cachai? tenía aquí todo roto de hecho estas dos paletas que ustedes ven acá la raíz es mía el diente es mío pero me pusieron esto ¿ya? o sea es mío ¿cachai? no es como un implante sino que me rehicieron el diente costo yo ¿no? entonces ya no ya no se preocupen chiquillos si la Jacqueline ya no va a ser más spam no no la odiemos no nada que ver la cosa es que de ahí me quedó el nervio expuesto de esto ya de este diente me quedó el nervio expuesto y me tuve que quedar toda una noche hospitalizada porque era muy cuático tener el el diente o sea el nervio expuesto y es uno de los dolores más perrones que he tenido en mi vida pero onda loco uno de los dolores más perrones que he tenido en mi vida y yo creo que de ahí me empezó a dar miedo al dentista me acuerdo que obviamente mis paletas antes del accidente digamos no eran tan grandes de hecho como que me la hicieron más grande y una compañera llegué al otro no sé pues llegué como una semana después al colegio y una compañera me dijo oh tus dientes parecís pato y me dio mucha rabia y yo estaba como porque de verdad mis paletas no eran tan grandes eran más cortas de hecho si ustedes ven esta paleta está como hacia abajo en verdad no era tan larga pero bueno así en la vida el dentista es carísimo igual pero nada yo quiero obviamente arreglarme como la dentadura y todo eso pero necesito un poco más de tiempo porque hay muchas cosas que hay que hacer que me dan susto como por ejemplo que me tienen que operar para sacarme la muela del juicio que está acá porque creció así en vez de crecer así como crecen los dientes para arriba ya esta creció así entonces me tienen que operar para eso y eso me da terror de verdad que me da terror entonces como no sé todo lo que tiene que ver en realidad con un poco de la salud me da un poco de miedo a mi persona no pues si ríanse nomás si es una historieta para que se ríanse y la cuestión ya está hecha ya no me da pena tú comprendes le francois francois no sé hola Gina como estás oye la Gina Nicolich siempre viene a comentar mis videos Emita puedes mandarle un saludo a mis hijos Celeste y Lucas Celeste y Lucas y obviamente para ti Natalia te mando un besito me encanta tu humor Emma ay gracias Verónica Emma ¿te gustaría tener hijos? sí sí de todas maneras queremos tener hijos con el Seba pero todavía no es el momento ¿quieren hacer alguna otra preguntita? ¿alguna otra preguntita? ¿qué quieren saber? Marisela te mando un besito hola Emma hace tres días te sigo y me mandé una maratón de tus videos me río mucho ay Rodney ¿te llamas Rodney? o Rodney no sé cómo pronunciarlo pero agradezco mucho que seas un baby nuevo muchas gracias la verdad es que siempre me alegra tener gente nueva porfa no se vayan Emma te recomiendo ir con un endocrinólogo para ver el tema de tus hormonas y tus vellos y también ellos ven el tema del peso ya que todo está conectado sí obvio que tengo que ir obvio que tengo que ir tengo que ir no no se dejen estar como yo por favor ¿ya? Emma estoy tan rayada con tus videos que mi pololo dice que hablo y me río como tú Javiera Valdebenito ¿sabes qué? es como un poco normal no que te rayes con mis videos sino que se te pegue la manera de hablar de alguien como que en general yo suelo pegarle las palabras a la gente pero no lo hago con la intención ¿cachai? ¿qué nombre has pensado para tus hijos? para mujer Zoe ¿no es cierto? ya lo decidimos de hecho tuvimos una reunión familiar para decidir el nombre de nuestra hija Zoe nombre de niño todavía no sabemos ¿no es cierto? no pero es que nosotros como que juramos de guata que vamos a tener una niña cuando esté embarazada pues ahora no no estoy embarazada ahora pero Zoe no sé cuál será tu nombre pero Zoe nos gusta ¿sí? nos gusta mucho Zoe ¿eh? ¿Ema para cuándo el video de que hay en mi mochila para la universidad? tienes toda la razón se los debo es que quería esperar que pasara un poco el tiempo porque como un día en la U les voy a mostrar que llevo mi mochila como que nada que ver quería esperar que pasara un poco el tiempo para que se junten cosas en la mochila ¿cachai? ¿Ema no tu voz canta más en tus videos? ay gracias a él sí muchas gracias yo todavía no puedo ser mamá yo tampoco pero las cosas son por algo las cosas pasan por algo así que nada harta paciencia constanza zagal hola Emma te mandamos un saludo con mi pololo que te vemos hace mucho uy un chancho y ahora con mi bebé de 5 meses nos pegamos viendo tus videos desde que estaba en la pancita ay uy perdón me encanta cuando tenemos mini babies el otro día una baby me mandó un video de que su guagua estaba en la tele señalándole mi video para que lo pusiera yo me derretí de amor y fue como loco de verdad me dio mucho como ternura cuando estoy estudiando pongo tus videos de fondo para sentirme acompañada ay que bacán me encanta hacerles compañía de hecho aunque ustedes no lo crean ustedes también para mí son una súper compañía el hecho de repente despertar y hablarle a alguien que son ustedes es como chiquillo y la cuestión cuando estoy sola les hablo caleta cuando voy por la calle les hablo y es me siento compañía igual yo estudio nutrición y que pena que hayan profesionales con tan poca vocación mi objetivo es llegar a ser como una amiga para mis pacientes y lo último que quiero es hacerlo sentir mal o culpable Daniela Espinosa la raja la raja que tu pensamiento sea así porque de verdad que me sentí bien como el hoyo cuando fui donde la nutricionista me dijo que nunca había visto una persona tan gorda como yo o sea yo que soy súper gorda he visto que estoy más gorda que yo pero ese no es el tema el tema es cómo tratar al paciente o sea cómo se te ocurre decirle algo así serotino sero empatía a lo mejor tú no sabías lo que está pasando esa persona y que se siente como el hoyo por estar tan gorda también ¿cachai? a mí me pasa igual con las hormonas y me hicieron bajar full de peso y me ha costado mucho pero bajé 18 kilos en un año y siempre para mí ha sido un tema el peso pero ahora me lo propuse Andreita me alegro mucho que estés pudiendo bajar de manera saludable porque lo más importante es que si uno es súper gordo o tiene obesidad o qué sé yo que bajes de manera saludable chiquillos porque no hay dieta milagrosa y las pastillas de repente son media rebotina entonces no sé hola Emma ¿cómo estás? soy la Gina Nicolich saludo allá al Seba soy la gitana los quiero mucho beso ven a Santiago verme a la cisterna con Lucerna Gina te mando muchos besitos siempre te veo en los comentarios de los videos y me hace muy feliz porque hace mucho tiempo que me comentan los videos la Gina y me hace muy feliz que siga aquí y que siga comentando y que se meta a los envíos hoy en día la gente está muy enojada y frustrada por todo te llegan a amargar el día sí Felipe es verdad la gente en general vive amargándose por cosas tan chicas de repente no sé como que te tiran caca porque sí y yo como ¿qué te hice? hola Emma ¿quién eres? ¿te conozco? hola Emma le puedes mandar un saludo a Camila que te está viendo ahora y es muy fan tuyo Luis y Camila les mando un besito a todos has probado los completos de Talca loco ni siquiera he ido a Talca así que no he probado los completos de Talca hoy se me va a acabar la batería espérense déjenme conectarlos por acá ahí sí hoy los voy a dejar por acá ay se me van a caer ay ay se me van a caer oye me voy a hacer una sopita o sea es que estoy muerta de hambre yo y mi hambre pero es que quiero una sopa porque qué tanto una sopa de choclo Emma ¿sabes manejar? no me encantaría me encantaría tener un auto me encantaría ¿cómo lidias con los malos comentarios? uy es que ya es fan de cada día pues baby todos los días me topo con algún comentario como que es buena no es ser hater pero Emma está súper gorda y yo así como ok no es en mala pero deberías hacer esto cuando el comentario parte así ya sabís que sí pues cuando el comentario parte no es en mala tú sabís que viene medio trucho la cuestión tú sabís que viene medio choto uy este sistema me gustó tener un termito con las cosas ahí es muy lindo oye este termito lo pueden encontrar en mate ah haciendo propaganda lo pueden encontrar en mate repiso ahí tienen unos set de mate no que tú te morís te morís con las cosas bonitas que tienen bombillas mates para tomar mate incluso tienen mate de la hierba mate ay se enredaba la careta para hablar oiga esperense ay me eché mucha agua va a quedar todo asqueroso vida de mierda ay se me fueron los comentarios ay creo que perdí todo ay si pues Magdalena no es en mala pero deberías dejar de hacer tal y tal cosa si pues y tú cachai que ya ok capaz que no sea tan en mala pero el solo hecho de decir que no es en mala como que te hace dudar un poquito you know no solo no solo los niños te ven somos adultos y nos encantan tus videos saludos alcevitas son muy bacanes Eduardo Olivares te mando muchos besitos y tienes toda la razón ahora yo sé que hay niños que me ven y y lo agradezco pero yo siempre he dicho que mis videos no son aptos para adultos ¿por qué? ¿por qué de repente se le escapa un garabatito? ¿por qué de repente se escapa ¿no son aptos para adultos? o sea no son aptos para niños la cosa es que claro de hecho mis videos están marcados como no aptos para niños por lo mismo ya si tú tienes un hijo una hija o un hije no sé que ve los videos es tu responsabilidad como papá o mamá ¿cachai? no es mi responsabilidad criarte cabrón chico tampoco entonces no te preocupes Jacqueline no te preocupes no digas que eres vieja la ropa se pone vieja yo soy vieja ah tú no la cosa es que los papás tienen que preocuparse por lo que ven los niños pues no yo ¿cómo ando preocupando yo? si ni siquiera te conozco de repente no sepo ¿cachai? agradezco que obviamente los niños son súper amorosos a veces son súper haters los cabros chicos para que estamos con cosas pero no todos hay muchos niños muy amorosos muy lindos que son un sol un siete qué sé yo pero tú como papá tú como mamá tenés que preocuparte de lo que hace tu niño tu niña o tu niña ¿cachai? es necesario yo no me puedo preocupar de eso ahora de repente se me sale un garabato que de repente me ven fumando que de repente me tomo una cosita ¿cachai? y por eso mis videos están marcados para personas adultas Carlos Peralta dice hola ¿cómo estás Emma? por favor le puedes enviar un saludo a mi esposa e hija que por motivos de la vida vivimos separados por el momento ellas son Natalia Contrera y Vania Peralta Natalia Contrera y Vania Peralta y hoy Carlos Peralta les mando muchos besitos espero que pronto se puedan juntar como la familia maravillosa que deben ser todas las razones que cada uno tiene que estar pendiente de que ven cada uno sí les cuento un mini story time ya una vez en un video les enseñé a hacer recetas en microondas no sé si se acuerdan no sé si se acuerdan los que están acá pero les enseñé a hacer recetas en microondas y viene una baby bueno aquí está bloqueada así que no sé si está ahí acá y me dice me dice Emma ah porque contexto le estaba enseñando a hacer una cuestión en el microondas y les dije ya son tantos minutos en el microondas potencia máxima pero yo no sé cómo funciona tu microondas yo les digo mi microondas funciona así el tuyo quizás deberías moverle algo qué sé yo y viene alguien y me dice ay por tu culpa mi hermana hizo una cuestión en el microondas y se lo comió crudo no deberías hacer eso yo como loco o sea tú como hermana mayor ve lo que está haciendo tu hermana mínimo que cuides a tu hermana porque porque es mi culpa no lo entiendo fue muy extraño te lo digo o sea como que qué onda ay qué rico sopita de choclo no me gusta mucho la sopa de choclo pero bueno es lo que hay también el flan debe haber sido el flan o algo así pero sí po qué onda y decía así como por tu culpa mi hermana hizo esto y se lo comió crudo y yo como loco si tú sabías que estaba crudo ¿por qué no la paraste? y como yo voy a ir a tu casa a cuidar a tu hermana ay qué delicioso no me muero oye amor amor me hice esta sopa así como sopa de mierda y le puse agua hasta acá y quedó deliciosa y que yo pensé que era menos agua ¿de qué es la sopa? de choclo ¿de qué es la sopa de choclo es delicioso? ay por lo que digas a ver a veces no le salen y le echan la culpa a huella sí po me echaban la culpa a mí yo no tengo la culpa de nada yo les enseño cositas pero ahí ya caen bajo su propia responsabilidad o sea igual si estáis viendo que tu hermano chico se está comiendo una huella cruda le decís oye esto está crudo no te lo comáis voy a ir yo casa por casa verificando qué pedo llegaste tarde Bernadita si ya estamos por irnos porque llevamos 85 minutos en live un live largo sí pero hoy hemos hablado de hartas cosas la verdad que ha estado bien entretenido yo me he entretenido caleta ¿me he entretenido? me entretuve me entretuve caleta con ustedes no nos cuentan los dos ay qué delicioso tenemos que responder la sopita está delicioso Emma me puedes mandar un saludo a mi mujer Antiza ve tus videos y le gusta como eres Ignacio y Antiza les mando muchos besitos oye si no les hablo es porque está demasiado rico esto qué onda qué cosa más buena Emita manda un saludo a mi pareja se llama Alexis Barrientos necesito que escuche el saludo besitos en la axila Caterina Molina y Alexis Barrientos les mando un saludo en la axila un saludo en la axila un besito en la axila te gusta la comida venezolana Emma un fuerte brazote las arepas son venezolanas porque una sola vez he comido arepas y no me gustaron pero parece que es porque el loco que las hacía no las hacía muy ricas la verdad es que no sé pero me gustaría comer arepas como uff como que me la imagino rellena con carnita y cosas y me da un hambre que no te cuento hola Josefa ¿cómo estáis? yo estoy bien también TKM youtube jamás me avisó de tu en vivo es tu culpa Emma no te cachas es toda mi culpa en la vida Mari no te preocupes porque va a quedar el en vivo guardado así que lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran y está perrón dura caleta y te sacaste los bigotes al final no o sea me saqué como la barba igual y tengo un par de bigotes acá y la parte que más duele que es el Hitler lo estoy dejando para el final es que saben que me concentro mucho en leerlos a ustedes y al final no termino haciendo se han cachado que yo hago vivo en vivo ordenando y nunca ordeno hago en vivo maquillándome nunca me maquillo y como que no sé un besito en la axila para Manuel y Victoria le mando un besito Victoria si quiere con su madre culpemos a la Emma por todo nuestros males hoy sí posiblemente me tiran me tiran mierda de repente pero así es la vida una está aquí para frenar la mierda Bernadita López te mando un besito en tu axila maravillosa Diego Solís tan you for the donation primero que todo Emma que harás en Patreon saludos de Conce voy a hacer video reacciones video reacciones de programas de televisión que no puedo hacer en YouTube porque si no YouTube me desmonetiza los videos y ustedes saben que su view es mi sueldo yo trabajo y pago todo a mi vida con YouTube así que no puedo arriesgarme a no ganar digamos plata con un video en YouTube y arriesgarme a que me a que me me bloquee en YouTube porque si te extraquean un video si te extraquean el canal tres veces te pueden cerrar la cuenta y yo no me puedo arriesgar a eso babies para nada un saludo para Carla y Floppy Cati besitos no hagan spam chiquillos por favor ya el spam para que sepan el spam es cuando yo copio y pego el mismo mensaje una y otra vez no lo hagan porque eso le quita visibilidad a otros babies que también quieren preguntar cosas o quieren decir cosas Benji dice hola Emma mi bisabuela falleció el 1 de marzo de este año me dejó un gran vacío en mi corazón gracias por sacarme risas te caeme mucho ay Benji de verdad lo siento mucho mucho porque los abuelos son algo importante los bisabuelos son algo importante en nuestra vida siento mucho la muerte de tu bisabuela pero por otro lado me pone muy feliz poder alegrarte un poquito de verdad Sebastián DR tan you for the donation te mando muchos besitos muchas gracias hola Emma pero hoy mi teléfono está caliente va a explotar rocío reigada saludos desde arica saludos desde vía alemana consejo para estudiar y trabajar y no morir en el intento pucha yo debo reconocer chiquillo que yo soy una persona con mucha suerte porque a pesar de que youtube aunque mucha gente no lo cree es un trabajo sí bastante duro de repente me permite trabajar a la hora en que se me para el hoyo ¿cachai? entonces yo puedo trabajar a cualquier hora y cualquier día no así como en un trabajo a lo mejor convencional que tienes que seguir un horario cierta rutina yo por ejemplo puedo dejar toda la pega para un día en la semana ¿cachai? ¿qué pasó con tu amiga Nacha? nada no ha pasado nada sí pero es que la pandemia ella tuvo ella tuvo gemelos sí ella tuvo hace como un año ya cumplieron un año hace poco los gemelos de la Nacha tuvo guaguita y la pandemia entonces ha sido como muy complicado que nos veamos pero no ha pasado nada hoy me quiero tirar un gas uy perdón sueno como buena onda por favor mandaron un saludo a mí y a mis amigues Benjamín un saludo para ti y para tus amigues un besito para crearse para crearse un Patreon hay que pagar mira yo les voy o sea la suscripción a Patreon me va a costar 5 dólares no van a haber más niveles no va a costar más caro ni más barato va a costar 5 dólares ¿por qué me miras así? me miro así el tiempo va a costar 5 dólares y van a tener al menos un video semanal largo de larga duración reaccionando a cualquier cosa de repente podemos hacer algún envío pero eso lo tengo que ir planificando con el tiempo ahora mi idea es mañana en la noche subir el primer video de Patreon así que los dejo invitadísimos me buscan en Patreon Emma Emiliana y se pueden suscribir por ahora no tengo gente allá así que yo cacho que apenas suba el video voy a empezar a como promocionarlo más así que eso voy a subir al menos un video a la semana en Patreon de larga duración reacciona sí pues vamos a reaccionar a todas esas cosas maravillosas mano al fuego a mano a los 15 todas esas cosas a mí me encantan esos programas ¿cómo buscas Patreon? ¿no cacho? te metes a Patreon.com en tu buscador y en el buscador de Patreon pones Emma Emiliana y ahí te aparece se pueden suscribir a mi Patreon son 5 dolarucos se pueden suscribir con la tarjeta Machi ¿ya? así que eso hola Emma ¿qué te motivó para hacer videos en YouTube? Fabián Fabián Ñanco toda la vida quise hacer videos o sea cuando era chica no sabía que se podían hacer videos así como en YouTube porque no existía YouTube cuando yo era chica una es un poco anciana y cuando supe que estaba YouTube yo toda mi vida yo quise ser YouTuber toda mi vida Carly Emita le mandas un saludo a mi pololo Jeremy Jeremy y Carly muchas gracias por the donation y le mando muchos besitos muchas gracias por estar aquí hasta ahora altas horas de la madrugada Frida un saludo para tu papá Exal y para ti que está rica esta cuestión chiquillo gourmet no me paga pero oigan estas sopas están de puta madre está muy rica ¿qué onda? son un poco según yo son un poco caras cuestan casi 400 pesos pero son 400 pesos de sabor y de amor no, no está tan caro en verdad qué rico creo que si no hubiera sido creadora de contenido hubiera sido más complicado estudiar porque finalmente te pagas todo y debe ser un gran esfuerzo igual uy Nicole buena tu pregunta yo creo que si en este momento no trabajara en YouTube no podría estudiar no podría estudiar y quizá muchas cosas de las que tengo ahora no las tendría hablo de miren no les voy a decir que soy como súper estable económicamente porque no lo soy hay días en los que no tengo ni un peso yo se los digo así porque tenemos confianza ¿cachai? hay días en los que no tengo plata pero tengo estabilidad económica en el sentido de que no le debo nada a nadie ¿cachai? pago las cuentas pagamos las cuentas pago la U las cosas que me compro obviamente las pago entonces en ese sentido si estoy tranquila porque puedo pagar todo lo que necesito pagar ahora si me quedo sin plata pero he pagado todo para mí es como tranquilidad máxima ¿cachai? Emma ¿por qué la meme y la chami nunca salen juntos de tus videos? porque ellas no son amigas o sea no es como que no sean amigas así como se o bien no pero ellas no son tan amigas ¿cachai? onda la chami es mi amiga y la meme es mi amiga pero ellas dos no son tan amigas saludo Emma eres la mejor te vemos desde Puerto Montt con mi pareja nos manda saludos a Luciano y a mí Jean Pierre y Luciano les mando muchos besitos mis babies maravillosos Emma ¿qué piensas de tus primeros videos? ¿extrañas esa época? hoy esos videos eran muy buenos muy buenos son joyitas ustedes pueden ir a verlos cuando quieran pero yo creo que son buenos videos pero sí siento que me faltaba como buena onda como que estaba apagada como que estaba así como hola bienvenidos a un video no sé ¿te acordás de los primeros videos? qué vergüenza igual como que no le ponía piro al asunto tu esfuerzo se verá reflejado ya verás que serás buena en lo que haces ay Nicole muchas gracias por esas palabras porque de repente uno necesita escuchar que te digan cosas buenas no sé si no sé si el Seba la verdad es que siempre el Seba de verdad es como súper como que siempre encuentra todo bacán lo que hago pero a veces me gustaría que fuera como un poco más objetivo no sé porque uy está bacán mi amor y yo sé como pero pero está bien no está muy bacán muy bacán oye Esther Pinto si no he hablado del tema es porque no quiero así que si vuelves a spamear lo mismo te voy a tener que silenciar no es mala onda pero porfa Esther Pinto stop it you know Sebastián DR Emma no me pescaste si te pesqué te mando un saludito te dije Sebastián tan you for the donation y todo hola Emma consulta YouTube te paga por la visualización de los videos antiguos o solo por la de los nuevos Klaus muy buena pregunta paga por todas las visualizaciones onda si tú querés ver no sé todos los videos igual sigue pagando todos los videos eso igual es algo bueno que tiene YouTube porque tú podrías pagarte solamente por los videos nuevos pero no te paga por todos los videos no te ha llamado la atención hacer live en Twitch otro go me encantaría hacer live en Twitch pero siento que no tengo el tiempo para hacer live en Twitch porque yo creo que tenés que pasar como varias horitas al día ahí para que alguien te pesque finalmente no tengo ya no cuento con tanta hora ay no hay de qué Klaus Carla Luciana dice Emma podrías mandar un beso a mi nene a Teo y a Thais te vemos desde Argentina o Teo Thais Carla un saludo Argentina y gracias por verme desde el otro lado de la cordillera oiga me duele el trasero de estar sentada tanto rato espérame déjenme acomodarme un poco porque me duele como tengo el trasero huesudo mentira que le gustaría estudiar al Seba oigan debo decir el Seba me acompañó el otro día a mis clases de fotografía y quedó como encantado con eso no es cierto amor le gustó mucho la clase y oye y entre el Seba sin saber un choto de fotografía saca las medias fotos no es cierto amor es sequísimo no es porque sea mi hombre pero sequísimo dejen de molestarla con lo del amigo son re pesados ya cortenla son densos si pues chiquillos miren yo quiero decirles que si yo no hablo de algo es porque yo no quiero hablar de eso ¿cachai? cabro ayúdenme a decirle a la Ema que quiero un saludo para Laura Delgado es una persona muy especial para mí la quiero mucho Sebastián DR entonces le mandamos un saludo a Laura Delgado muchos besitos eres muy especial para Sebastián ojo ahí Emma dile a mi papá exhal que se bañe exhal bañate ¿qué pedo? ¿por qué? ¿por qué? Emma ¿volverías a hacer juntas nuevamente ahora que estás más piola del COVID? sí de hecho ayer le hablaba al Seba que me gustaría unos meses más hacer una junta en Santiago para empezar pero de todas maneras hay mucho baby nuevo que me gustaría conocer hoy sí sería súper enredete la verdad es que yo lo pasaba del 1 en en la junta no sé lo tomó que lo pasábamos bien uy los carretes que habían después puf muy bueno muy bueno oye Emi ¿cómo está la Cecilia? bien hoy día hoy día está bien hablamos por cámara bueno casi todos los días hablamos por cámara con mi mamá y con la Cecilia los días que no nos vemos este fin de semana no vinieron pero probablemente vengan para el otro ¿qué? chiquillos no hagan spam como dice la Emma les quita la posibilidad de que otros puedan hablar sí pues Benji tienes toda la razón Sophie saludos Argentina del otro lado de la cordillera en el último lugar del mundo al otro lado de la cordillera ¿cómo está la mam? la mam sigue igual no me gusta mucho hablar de ese tema porque me da pena no tengo ganas de tener pena ahora ¿por qué no juega en Ouija? no a mí me da miedo eso yo no juego con esas cosas no señor no 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 Emma ¿conoces a otro youtuber? en persona no como que te he hablado con hartos pero no conozco no conozco así como en carne y hueso si no fueras youtuber ¿de qué estarías trabajando? ¿de qué te gustaría trabajar si no tuvieras opción? Ferida si no estuviera trabajando en youtube probablemente en este momento estaría trabajando en algún restaurante en algún sushi en alguna pizzería o en algo así que tenga que ver con comida porque soy buena cocinando soy buena sí y soy maestra de cocina y fui maestra de cocina también o sea fui maestra de cocina y soy maestra de sushi y fui maestra de cocina también a eso me refiero ahora de que me encanta trabajar en eso no para nada lo odiaba de hecho pero así es la vida de repente tenés que trabajar en cosas que no es como lo que tú queráis a veces cuando hay que llevar plata a la casa nomás tenés que buscar como la mejor oportunidad o lo mejor que podáis tomar yo siempre admito que he tenido una gran suerte o sea yo sé que cállate ah no yo sé que mucho de lo que es ahora el canal también ha sido parte de mi esfuerzo pero obviamente uno no se puede hacer el desentendido ¿cachai? y mucho tiene que ver con ustedes gran parte tiene que ver con ustedes entonces yo soy una persona muy afortunada muy afortunada y de hecho siempre lo pienso y se lo digo al Seba ¿no es cierto amor? que yo le digo nosotros somos muy afortunados porque todo esto que pasó con la pandemia fue muy difícil para mucha gente muy difícil hay mucha gente que se quedó sin trabajo o que no tenían plata de pronto no sé y nosotros como que la verdad es que no tuvimos mayores problemas y eso tiene que ver con el canal con ustedes con que ustedes sigan aquí también colaborarías con Hernaldo ay sí me cae muy bien él es muy simpático y sus historias me dan mucha risa sí obviamente sí se escucha el Seba que salude Seba saluda amor hola dice hola para todos ¿crees que Lapin Montané tuvo que ver también en que le llegara más rápido el mensaje a Nikito Yarsun ella te sigue más justo estaban grabando la teleserie ay Lapin es muy amorosa yo no la conozco en persona pero ella me seguía en TikTok y me empezó a seguir en Instagram y yo dije un famoso me sigue es muy amorosa de hecho cuando pasó todo esto lo del saludo de Nikito como que le hablé a ella pues le dije hoy me podía ayudar con esto con esto rociéndome como la amiga no la conozco pero ella me dijo en ese momento creo que no sé qué onda pero me dijo como que no no lo conocía fue esto en julio del año pasado la teleserie empezó después porque no sé si me habrá mentido a lo mejor la cosa es que ella me dijo como que no no podía como que no y le pedí ayuda al al ay no me acuerdo su nombre ya filo pero la cosa es que al final igual lo conseguimos pero fue gracias a ustedes en realidad esa presión social que sintió Nikito fue muy buena Eva nos invitaría al matrimonio yo puedo llevar las papas mayo pucha a mí me gustaría hacer un matrimonio mega grande pero un matrimonio mega grande significa mega dinero también entonces como que ahí topamos pero obviamente el día que me case que nos casemos con el Seba va a estar todo documentado ¿no es cierto amor? onda en serio va a estar todo documentado incluso la noche de boda te cachai mentira te cachai no no pero va a estar todo documentado así que no se sientan excluidos ya me acuerdo cuando el Seba estaba pelón ahora está medianamente pelón un saludo a tu amiga Citiza ¿qué? ¿por qué se llama así? no por la noche de boda no les pago la luna de miel te cachai vamos a hacer un bingo bailable para juntar plata me invitan mentira yo pago mi plato ay no pero chiquillo ¿cómo voy a andar ahí? páguense su plato la gloria la gloria no no está bien no la he matado está bien sí un saludo a tu hija Jade y a tu esposo Ángel te mando un besito todos ponemos poner luquita para hacer un matrimonio de la EMA hoy te cachai no pero es que me daría lata hacer eso porque después se hablan muchas cosas tú no tenés ni idea como son las redes sociales niña la gente le gusta hablar muchas cosas entonces van a decir uy la EMA está pidiendo plata y la cuestión no es por nada pero me acordé de la pequeña mujer pequeña mujer Buda solidaria EMA nos podrías mandar un saludo a mí y a mi amiga y si te amamos de verdad yo te sigo hace 3 años y me encantan tus videos Fernanda Escarate e Easy les mando muchos besitos y gracias por estar tanto tiempo acá cachai EMA ¿cuánto cuesta lo que tú estudias? la mensualidad cuesta 200 lucas y como yo repacté mi mi deuda digamos en 12 meses me cuesta 170 mensual sí que algunos dirán oye no es tan caro pero a mí me duele en el alma pagar o sea ¿sabéis qué? no es como que me duela como que digo bueno es mi futuro entonces estoy invirtiendo ¿no es cierto? la verdad es que no me duele tanto pagar eso sí debo decirlo me ha dolido pagar cosas más baratas digamos ¿te vas a casar por la iglesia? yo creo que no pero no quiero que me malinterpreten no sé si la iglesia es mi onda te cachai bloqueaban la noche de boda ¿bloqueaban? ¿cómo? no entiendo ah te cachai en el Patreon lo subo ah no mentira no emitax con mi polola de tanto verte hablamos como tú y el Seba ah que le vas a dar saludos Pata y Nicole te amamos Pata y Nicole le mando un besito ¿no te salió la beca? sí pero llegaste tarde Isaac llegaste tarde porque les contaba que la beca empieza a correr desde octubre de este año entonces paga octubre noviembre diciembre enero y febrero eso paga pero por mientras tengo que pagar yo hasta septiembre y la plata no sale de los árboles con un código accedemos a la noche de bodas te cachai no que vergüenza más grande te casarás simbólicamente entonces no pues no simbólicamente me voy a casar por el civil cachai por el civil pero pero no sé si por la iglesia es mi onda eso es Emma podría rifar un cupo de tu matrimonio haz como pobre novio te cachai amor rifamos un cupo nuestra nuestra boda como una onda como pobre novio oye no me apuesto al día con pobre novio y por qué pagan enero y febrero porque repacté mi deuda en 12 cuotas lo he explicado tres veces ya digo dos se supone que uno paga de marzo a diciembre o aquí ya yo pago de marzo a febrero para que así las cuotas me salen más baratas por eso mi video Emma por qué ayer en el video fuiste al cementerio y terminaste en la cárcel no entendimos qué pasó explica y dos uñas por ucrania ucrania no las uñas fue porque me gustaban así y fuimos al cementerio pero estaba cerrado entonces tuvimos que irnos a la ex cárcel lo cual fue bacán porque igual no conocía nada allá así que me dio la oportunidad de conocer muchas cosas que no conocía y estaba súper lindo la verdad me siento full identificada con tu historia acá una egresada de kine más no titulada y el próximo año quiero entrar a la U para una nueva carrera tengo solo dos años menos que tú ale tú dale ah cachai es como rima ale tú dale ale tú dale ah como la canción como la canción de Don Omar no no sé pero la cuestión es que dale dale nomás tú puedes hacerlo todo yo me he dado cuenta de eso al principio igual me he dado un poco de miedo entrar a estudiar teniendo 30 años porque oye qué onda soy mamá mechona pero sin hijos ah como que no sé la cosa es que mis compañeros son súper buena onda cero me siento gran o sea soy grande sí ok pero cero me siento como vieja cachai entonces como que me he acoplado muy bien a mis compañeros y son súper simpáticos y no tengo nada que decir como que muy buena onda y tengo compañeros de hecho mayores que yo yo pensé que iba a ser como la grande y todo no pa nada ¿quieres tener hijos? sí Camila quiero tener hijos a ver Benji dice como la flor con tanto amor me diste tú se marchitó y me marchó y yo sé perder pero ay como me duele que se hayan comido mis salchichas ¿a qué? hay que invitar a Panchito Saber a la boda sí porque nosotros pensábamos hacer todo un timo con el cebar para salir en contra abierto decir que nuestros papás se llevaban súper mal y inventar peleas y todo para que invita a Panchito Saber y nos diera regalos de boda pero después dijimos no porque en verdad no es como que seamos súper populares pero igual gente harta gente nos conoce entonces como que nuestra mentira sería al caño como que no serviría ay sí no podríamos hacer eso que la Cecilia sea la uña tóxica no podríamos mentir porque igual ustedes nos conocen entonces no no se puede siempre vemos tus videos con mi novia ay Fernanda Fernando un besito para ti y para tu novia te imagináis en el canal 13 sí después me funan por por chanta no no pasa nada uno tiene que cuidar su nombre chiquillo ¿por qué canta tan bien? ay no sé mi mamá me hizo así ah según mi mamá mi mamá canta más o menos más o menos mal ¿cachai? mi mamá dice es que yo les di mi voz para que ustedes cantaran bien no es mentirosa por timadora sí yo no quiero ser timadora Emma yo tengo 29 años después que tú volviste a estudiar a mí también me dieron ganas de estudiar en la U ojalá que el próximo año se me dé todo súper bien ay Marion me pone muy feliz oye en serio me pone muy feliz darles este ejemplo o sea yo sé que no soy la el ejemplo del mundo de mujer ¿cachai? pero si algo positivo puedo hacer por ustedes o sea ¿cómo les explico? si algo positivo les puedo enseñar bacán de verdad bacán entonces a mí a mí me hace feliz eso oye pero sería un buen programa la boda de la youtuber las historias para llorar y sufrir ya están muy repetidas oye es que no me quiero reír ¿cachai? no me quiero reír porque tengo como la risa draganta pero todos los contraintos marea son de personas que se están muriendo pero es que uy es que me pone nerviosa hablar de este tema y como que me quiero reír pero no es de mala onda ¿sí o no amor? que yo porque me dicen así como que ya están muy repetidas las historias tristes es que claro que sí pero es como make a wish sí o sea finalmente se están muriendo ¿cachai? pero siento como esas ganas de reírme pero no es de mala te juro que la Emma tiene risa nerviosa sí yo tengo risa nerviosa y como que uy me quiero reír perdonen que quiero como reír llorar mi hijo de dos años te ve en la tele y te tira besos uy ¿cómo se llama tu hijo? te mando besitos bebé hermoso me quiero reír pero no sé ¿qué opinan tus compañeros de que hagas video? oye ¿sabes qué? al principio me daba mucha vergüenza grabar todavía me da un poco de vergüenza grabar como en la sala y esas cosas pero la mayoría de mis compañeros son re buena onda como que o sea no tengo ningún compañero pesado tengo una compañera que es castrosa pero eso castrosa la mina pero fuera de eso nada todos mis compañeros son muy buena onda incluso salen haciendo así en los videos y y de verdad obviamente siempre antes cuando recién empecé a grabar en la U como que les preguntaba ¿te molesta que te grabes? ¿te gustaría salir? y si me dicen que no no lo grabo pues obvio ay me tira un chancho entonces eso pero en general todo muy muy cool podrías invitar a Carlos Pinto a mi boda te cachai sería demasiado icónic ¿sabes? un saludito para Larry ay no Sebastián DR no voy a leer eso quien quiere mandar un saludo Larry Capija o sea quiere que lo banee no no si es buena onda un saludo igual es chistoso un saludo José Soto Emma me gustaría ser youtuber como tú pero siento que no tendría ni un like comentario o visualización Valentina yo creo que uno nunca sabe uno nunca sabe yo tampoco pretendía hacerme bueno no soy famosa chiquillo no me gusta esa palabra la encuentro como muy chotita pero yo tampoco pensé que a la gente le iban a gustar mis videos mi manera de ser mira yo siempre me caractericé por hacer reír a la gente cachai como que no sé si era parte de mi escudo para que no no me hicieran bullying pero como que siempre la gente se reía mucho con mi anécdota como la manera en la que hablaba siempre implementando palabras nuevas cachai el vocabulario entonces como que la gente se reía mucho incluso muchos de mis amigos me decían ay podría hacer stand up comedy y cuestiones pero no sé como que lo hice o sea como que hice videos en youtube y a la gente le gustó y aquí estamos cachai viviendo el sueño ah no que es ser castrosa como creía o pesada pesada castrosa cachai castrosa como que tiene costra la mina no sé tiene calostro Ana que ver no es como pesadita es un poco pasa caca cachai si no me agrada la gente así pasa caca como que no yo sé más como buena onda light morirse de la risa es súper relajada cachai como que no no ando con cosas extrañas como que molesta es que no es como que ella moleste a la gente pero ella con su actitud molesta a la gente y yo me di cuenta que no soy la única que piensa que ella que pensamos o sea no soy la única que piensa que ella es castrosa de hecho como que el otro día salimos de clase y todos mis compañeros estaban como hola mina culiada así como ya no soy la única entonces Emma mándale un saludo a mi prima Keitel Keitel y Roberto le mando un besito oye este live ha durado 117 minutos la Bernardita dice que pone la carne para el asado para la boda uy que rico nosotros somos bien comilones sí hoy se me tapó la nariz como que estoy hablando así un poco hoy yo creo que ya vamos a terminar en live porque igual llevamos como harto rato estamos a punto de cumplir dos horas en live un saludo Fernanda Martínez la castrosa viendo el live no no creo no creo si ni siquiera sabía que yo hacía videos en youtube en todo caso ahí ahora era mi fan número uno estaba llorando detrás de la pantalla María José María José Emma le puedes mandar un saludo de cumpleaños a mi mamá se llama Paola ella no se pierde ningún video tuyo Paola y María José le mando muchos besitos Paola que tengas un super cumpleaños y te mando nada bacán te quiero Alceba lo queremos mucho dice Sebastián mi amor Alceba lo quiere mucho a ti te quieren mucho ¿Quién me quiere Sebastián? Sí ¿Me quiere Sebastián? Sí ¿Se quiere el mismo o me quiere a mí? No te quiere a ti ¿A mí? Sí ¿Quién me quiere? Ah ¿Cuánto me quiere? ¿Cuánto me quiere amigo? ¿Tú me cuesta ruta? Eres muy extraño mi amor Te mando fotos de pies No tus piernas son lindos ¿Cuál me quiere? Ema manda un besito me llamo Sol Sol te mando un besito ilumina mis días Ah El Cevita parece un panda Es mi panda no lo jez Ah ¿Qué es ser castrosa? Ya lo expliqué pues babies ¿Qué onda? ¿Por qué no me pescan? Ser castrosa es como ser creído pesado pasado a caca ¿Cachai? Pasado a caca más que todo no de diondés sino que de ser una persona pasada a caca caquiera ¿Cachai? Eso ¿Necesito moderadores? Sí necesito moderadores pero es que tampoco hago live tan seguido entonces como que por eso no quiero dejar a alguien encargado porque tú ¿Cachai? Oye estoy como moquillenta ¿sabes? como que mira mira po ¿Cachai? que estoy como que pero es que no quiero po pero si no estoy hablando así a propósito ¿sabes lo que pasa? que quiero puro sorbetear y como estoy en live no lo hago Emma saludos de Valerín Valerín un saludo oigan ya yo creo que me voy me voy porque ¿qué hora es? es tarde y no me quiero levantar tan tarde mañana por Belén Fuentes te mando un besito ya les mando muchos besitos oye gracias por estar acá increíblemente tenemos 723 personas y tuvimos 723 personas y no se fueron los quiero por eso gracias porque podrían haberse ido ah ojo ahí pero una viene aquí divertirlo igual así que les mando ¿ah? ¿qué? 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 les mando muchos besitos eh la verdad es que chismeamos harto estuvo divertido yo al menos me cagué de la risa lo pasamos bien sí estuvo bueno vamos a tratar de hacer un livecito de repente a lo mejor no les voy a prometer nada mira porque yo prometiendo valgo caca lo que sí les puedo decir es que mañana en la noche voy a subir el primer video a Patreon o más conocido como Patron así que nada la suscripción cuesta 5 larucos vas a tener al menos un video semanal de larga duración en Patreon obviamente no va a cambiar nada en este canal los videos día por medio van a seguir así que no se preocupen les mando muchos besitos y me buscan en Patreon como Emma Emiliana cachai Emma Emiliana en Patreon así que les mando muchos besitos los quiero mucho muchas gracias por estar aquí todo este rato y nos vemos cuídense y los quiero mucho bye bye como cierro esto aquí bye 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 chau chau Gracias por ver el video